Las bicis y los barcos Porque vos lo pediste La ternura indefinida Y esas ganas de volar Nada nos puede pasar Vamos que es viernes, bienvenidos Compartimos la esperanza Danos tu voto, dale Que inventamos día a día Vamos a hacer el país que soñaste Son esas pequeñas cosas Esa luz la que nos guía Nunca estás solo Tienemos el refugio Ese nuevo rino Ese gusto a rino No, era gusto a rino porque ahí, bueno Estaban ahí en el Tigre Costa Esperanza Debo decir que no conozco esta canción Era muy Yanisidro esa cosa Yo tenía 5 años Fue el verano del 98 Que duró como 3 años O sea, después Era el verano del 99 Pero seguía estando verano del 98 Era verano del 2000 Y seguía estando verano del 98 Una telenovela del prime time Adolescente de Cris Morena ¿Te acuerdas que estuvo Cris Morena? Sí, sí, sí Me acuerdo que hablaste de ella Exactamente Bueno, bienvenidos Estamos empezando nuestro programa Nada que no sepamos Bienvenidos a todos los que están del otro lado Gracias por estar ahí Recuerden darle like en este momento A la transmisión Casi como una especie de ritual Cuando nos encontramos Decís Chabonino ¿Qué se pusieron? A ver qué hicieron Bueno, en ese momento Le das like a la transmisión en YouTube Y empezás a disfrutar Del show que tenemos todos los mediodías ¿Quién estará comiendo? ¿Quién estará en este momento En una madrugada de repente En el futuro, viéndonos on demand? Uno nunca sabe ¿Cómo están ustedes en este momento? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien Ya es viernes Vamos No estamos tan bien Chicos No estamos tan bien ¿Qué pasó? Se nos va a la ira Me voy, me voy por una semanita Igual Una semanita Semanita Lo que pasa es que soy santo vecina Sí, se convierte Una semanita ¿Le conviene aspiró la S ahora? Una semanita Una semanita Son dos semanas Nos va a abandonar como un mes Ahí me fijo cuántas semanas Porque la verdad No, son dos o tres Entonces no es tan buen viernes Pero es viernes que es algo bueno Es un viernes y no traigo Me voy Una, dos Tres y media ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Tres y media ¿Qué te crees? Sí, yo estaba hace hora que era tres y media Tres, pero ahí estoy viendo que yo vuelvo un jueves O sea, tres semanas Y luego ¿No vieron nueve semanas y media? Lunes, martes y miércoles Recién llega Cami y se va ahora otro del equipo O sea, son tres días más que lo que había dicho Y aparte pará Se va Laila No es que se está yendo alguien que no tiene mucha participación Yo no sé si la producción está de acuerdo Hay que ver Le vamos a descostar los tres días Descontar ¿Estaríamos de acuerdo? No le sale ser mala O sea, intenta hacerlo Pero no le sale Bueno, está bien Si pone el 0,2% de recaudación de la gira europea Estamos bien también Yo quiero decir que no me entiendo en algún momento Porque yo puse de tal fecha a tal fecha Y en la mente era Son tres semanas Son tres semanas No es que Me estaba siendo nerviosa Sí, me estoy poniendo nerviosa Oye, hoy pasó algo muy importante Que no hemos comentado acá A los oyentes que nos están viendo Pero hoy Laila llegó Y nos saludó a cada uno con un beso Ah, porque es algo que no hago Cosas que no pasan Y después que terminó Me dio otro beso más Y empezó a dar la vuelta Es como que estaba desvariando Habría algo extraño en ella El día de hoy Yo cuando llego Me parece que ya estamos En un nivel de confianza Que no tengo que saludar a todos Entro y digo Hola, ¿cómo están? Porque también me están haciendo quedar Como que no saludo Porque quiero que sepan algo Y los escupo No, yo entrego Hola, ¿cómo están? Y me parece que ir uno por uno Aparte, algunos están comiendo Otros están Entonces me parece bien Hacer un saludo general Igual todos te aceptamos así O sea, a mí no me molesta La gente que no saluda Pero yo en mi casa Me cagaban a pedos Y no me saludaban Y no me despedían Entonces tengo la costumbre De saludar a cada persona Y vos sos muy cariñosa También No, pero no conmigo Ella abraza No me gané esto Sofía, no digas cosas Por favor Sí, soy cariñosa la verdad ¿Viste? Esa voz se quedan hot Y eso hace que la gente Se confunda a veces Sí Ya lo dijiste Ah, sí, hablamos esto ya Soy muy amable yo Bueno, hablando de Laila Laila es una persona Que cuando está en el proceso De seducción De que la quieran De que uno quiera ser amigo de ella Es una persona muy entrañable Y una vez que logra Sentir el abrazo Y el afecto De las personas amadas Es bastante chota Seca como comerse Un, no sé Un puñado de arena Más o menos El primer programa acá Yo estuve malísima O sea, ya empecé mala Seca como el primer día Pero soy amorosa Soy amorosa Sí, eso es un ser humano amoroso Sí, soy amorosa Sos tan encantadora Que esa parte despreciable De tu ser Se compensa Y da positivo De todas maneras Bueno, el fin de semana ¿Tienen algún programa? ¿Algún plan? ¿Algo que le genere expectativa? ¿Por el hecho de que venga el fin de semana? ¿O simplemente El hecho de no tener actividades Les da felicidad? En mi casa viene mi familia ¡Oh! ¡Las 13 amigas! Así la cara es Viene mi familia ¡Qué bueno! ¿Qué onda? ¿Está bueno eso? Está buenísimo Porque no se quedan en mi casa Yo tengo un departamento De dos habitaciones Y en la habitación número dos Decidí hacer un vestidor En vez de una habitación Para huéspedes Me parece perfecto Cosa de que no me enchan Tanto lado No me van a dormir acá Creo que es un temazo Para los que nos están mirando En este momento Que viven en Buenos Aires Pero que son del interior El tema de mi departamento No es una pensión De todo aquel Que viene de mi mismo lugar de origen Exacto Debe haber sido difícil Porque imagino que todos suponen Que me quedan en tu casa Pero la conversa esa Fue difícil ¿O no? En realidad yo Para poner límites No tengo tanto drama A veces de hecho Debería ser un poquito Más tranqui para decirlo Pero yo dije Che gente Yo no quiero que vengan a mi casa Gente despersonalizado Sí Vos en el grupo de la familia Es la madre gente Es persona A ver Viene mi hermana y mi sobrino Que me encanta Que vengan ellos dos a mi casa ¿Quiénes son? Le dijo a la puerta Estamos abajo Ya dimos Estamos abajo Es un tema Porque no es lo mismo Tener a mi hermana Hay mi sobrino Que tener a mi papá Con su mujer Con mi mamá Con el marido Y es un departamento Aparece un fogoso Claro Encima Pero debe ser difícil Porque imagino que el hecho De que parta la diferencia De que no es lo mismo Que venga Tu hermana con tu sobrino Que venga Como que hay una cosa Medio como discriminadora Pero no en el sentido negativo De la palabra Sino que está discriminando Que una persona sí Y otra no Es que para mí Depende de muchas cosas Yo con mi hermana No sé Pueden andar en tanga Y no va a pasar nada Ay Dios mío Está mi viejo Ay Dios Basta chino Bueno Estoy construyendo un personaje De los noventa No rompá los huevos Nosotros no damos cuenta De que personaje Pero Es como Chicos Pero estamos hablando Del dentista Y mete la palabra tanga ¿Entendés cómo es? Ay la cosa Ay la cosa Ay la cosa Bueno Está más cómoda Claro Cuando viene tu viejo Estás como en modo visita Y no estás siendo desplegada 100% Y aparte hay gente No digo en relación A nadie en particular Pero hay gente que viste Que es muy cuidadosa Con tu espacio Como que Yo no te quiero molestar Y hay gente que es como Atendeme Vení Como tu viejo Bueno Un poco Lo me están mirando seguramente Pero él tiene esa idea Más de bueno Voy a tu casa Atendeme Y mi hermana Yo sé que va a venir Y me va a empezar a limpiar la casa Entonces bueno O sea que vos querés que venga tu hermana Porque te soluciona el tema de limpieza Yo me muero igual Si alguien viene y me limpia la casa Me muero Odio que me limpie la casa ¿Cómo me vas a limpiar mi casa? ¿Qué sos? Porque vos sos bastante sucia No, no Porque una cosa Es una persona A la que yo le pago Que le puedo dar órdenes Que le puedo decir Che así sí Así no Que le puedo decir como me gusta Pero otra cosa Es alguien que viene y dice Ah no yo te lavo los platos Y es como no me laves los platos Porque hay una forma Un orden Vos te vas a ir Y yo los voy a volver a lavar Cuando te vayas Sí O sea si yo te lavo los platos En tu casa ¿Los laváis de nuevo? Yo después los lavo ¿No confiarías en mí? No ¿No confías en nadie? En nadie Pero sos muy controladora Laila Dos platos Sí Comimos cuatro Hay cuatro platos Sí Ocho cubiertos Cuatro vasos Con los años aprendí Que si alguna persona Yo le digo No, no hace falta Realmente prefiero que no lo hagas No, no Piensan que es chiste Y lo lavan igual Ya no les digo Yo los voy a lavar después Cuando te vayas Pero lo que hago cuando son Es volverlos a lavar Bien, ya sabemos que no hay que lavar los platos Cuando llegan a su casa Pero que sentís que no lo lavan igual Que hay un toque No confío en que lo laven como yo quiero Que lo enjuaguen como yo quiero Que los pongan a secar como yo quiero Pero y yo por ejemplo Si voy a tu casa Si tú me cocinas Me haces de comer O lo que sea ¿Cómo yo puedo retribuirte Todo lo que Tu atención Porque Pasala lindo Agradeceme Porque yo Yo mi retribución es Ordenando, acomodándote Ayudándote a ordenar Después de una cena Bueno, puede ser Levantar la mesa sí Levantar la mesa Levantar la mesa Pero lavar los platos no No ¿Cómo se llama tu viejo? Ricardo Richard Es así la nena Viste, creció la salita demasiado Me parece Me pone Ja, ja, ja Quiero que me atienda Llego a ver Ese es el padre Ricardo que viene y le dice Oíme una cosa Estoy abajo Tengo las cuatro valijas Y mi mujer está como loca Así que déjame entrar Me mata que los padres de Sophie Sí, pero la están viendo Sí, mi mamá también Me mandó automáticamente Vamos a ver qué me mandó mi mamá Mi mamá me mandó Automáticamente junto a mi papá Me puso mi mamá Yo siempre voy a hotel Aclaro, es mi decisión O sea, mi mamá Para mí lo peor Yo que también No soy de acá Vos también sos una persona Vos sos de One way two Donde el carnaval Se hace presente Bienvenidos al mejor carnaval De la Argentina Una cosa es que venga Mi círculo Por Ricardo No, Ricardo Escuchame Santiago está Un poco tarde O sea, Santiago comparado Con el primer día Directamente a Michael Jordan No le rompan los huevos Déjenlo que está tirando Todos sus macros Una cosa es que venga Mi círculo Íntimo Mi mamá Mi papá Ponele Y llegó El carnaval En una semanita Te lo ponen Pero se empezás a hablar Porque los papelitos No, Marí Marí No, Marí Marí Perdóname Con tu cara me doy cuenta Es como que se ve arriba Y le digas Aguante boca Como que siento que lo digas Bueno, qué decías Te jode Lo peor Es cuando te dicen Che, el fin de semana Voy a andar por Buenos Aires Y te dice Un tío que no O una tía Que no tenés tanta relación Claro ¿Nos vemos? No, no quiero No, porque yo me tengo que sentir En Obligación En obligación de decirle Bueno, te podés quedar en mi casa Porque sos buena persona Ay, mal Pero a mí me da una culpa Qué incómodo A mí me repasaría Bueno, a mí me pasa Que mi vieja me dejó de hablar Le mando un besito No Mi vieja me dejó de hablar Hasta que en un programa Yo dije que no le había respondido Porque ella quería venir A visitarme acá a Chile Y no sabía cómo decirle Que no quería O sea, bueno Ay, se droga para mí Bueno Y bueno, me dejó de hablar Y claro A mí me pasa que Lógico No le entendías Bueno, pero no quiero Que se venga aquí Ahora a mi casa Bueno, me pasa No quiero que venga Y no sé cómo decírselo Pero cómo hubieras tenido La conversación Lo dijo Esipa me vio y dijo O sea, así sos Belén No sé qué Oye, qué ni pesada, hueona Y yo, pero bueno A mí me cuesta un montón Eso Me cuesta mucho La comunicación Bueno, a mi papá Ya que estamos hablando Mi papá cuando fallece Mi mamá vino Y se instaló en mi casa Mucho tiempo Mi mamá está muerta Perfecto, muy bien El primer mes Estuvo un mes entero En mi casa Que digo Estábamos todos duelando Pero era como que Él estaba duelando más Porque era su pareja Entonces estaba bueno Qué sé yo En un momento yo En el medio Me tenía que mudar Entonces le digo Papi, prefiero que no esté Mientras yo me mudo Porque la verdad que Hay que guardar cosas Correr Y que estés bueno En el medio No, pero yo ayudo No, papi Gracias Y bueno Se va Diez días Vuelve y se queda otro mes En la casa nueva Y yo cuando voy a dormir Y te dijo En ningún lugar Y yo ahí ya venía Hacía dos meses y medio Que había muerto mi mamá Y dos meses Lo había tenido mi papá En mi casa Yo estaba con Diego Sí, sí Yo estaba con Diego Hace mucho Diego ya pobre Era como los huevos de oro Tenía Porque mi papá Es esa persona que dice No, yo no molesto No molesto Y te dice En vez de decirte Me voy a hacer un café Y hacerse un café Qué rico el cafecito No, te dice Ay, yo me voy a hacer un café ¿El agua de dónde la saco? Y es como Es obvio Donde saca el agua Papá Bueno, entonces Son doctor Se va después Se va a 20 días Y me dice Ay, los extraño ¿Puedo ir? Le digo, sí Venite unos días Viene y se queda una semana Entonces ahí yo le dije Mira papi Le digo Para mí está perfecto Yo te quiero mucho Pero más de tres días No quiero que te quedes en casa Claro Y ahí él lo tomó Como que yo le dije Te odio ¿Para qué venís a mi vida? Te odio papá Él le escuchó eso Cuando yo le dije Sí, sí Yo le estaba diciendo Padre ¿Qué es el tiempo de un límite? 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 Me encanta Nueva sección Nueva sección Yo te digo Vos escuchás Aire Pá, escuchá Viste que venís el fin de Yo Se queda Jessy Y Gian Que es mi sobrino en casa Pero prefiero que vos y Lucía Vayan a un hotel ¿Pero por qué querés que me muera yo? Ay, mal ¿Por qué? ¿Desde cuándo vos querés ser huérfana? No sabías que me odiabas Así Que me pegues un tiro en la pierna Para que me muera desangrado Dos días después Me parece un poco fuerte No, Pá Que yo estoy re contenta de que vengas Pero por ahí también Tengo ratos donde quiero estar más sola Le gusta andar en tanga A la santafesina Le gusta andar en tanga Lo dijo, lo dijo No sabía que Que te había hecho tantos daños En tu infancia Para remerecerme esto No sabía que yo era el peor papá Y ella le dice No, quiero el espacio nada más Papi No, no, Pá De verdad Es solamente un ¿Quiero un espacio? No, está bien, no voy No te preocupes ¿Vos sabés que capaz mi papá Me estás mirando, papá? Ricardo, sos vos Ricardo Ricardo, a vos te lo digo Dale, a vos te lo digo Bueno, a partir de ahí Mi papá no para en mi casa Para lo de mi tía Que es su hermana Yo no tengo ningún drama Pero no vine ni tres días Seguido a casa Y cada vez que viene Igual me dice Ay, es que Berta me quiere tanto A mí, Berta es la hermana Berta es la Sí, como haciendo un contraste Que yo no la quiero No, la hermana de mi papá Igual te quiere tanto Andalo de Berta Sí, claro Por eso es que Berta me quiere tanto Aparte Berta vive en Buenos Aires Y también dice Sí, Berta vive en Buenos Aires Y también me dice Ay, es que la casa de Berta Es divina Porque tiene mucha presión De agua en el baño Como que me tira Ay, qué pesado Estuviste tres meses en mi casa Con esa presión de mierda Ahora me venís a echar en cara Que la tía Berta Tiene un poco de baño Les quiero traer Un topic Un topic Ah, un topic Que tiene que ver con Algo que Estaba pensando Y que me apareció Viste cuando Una vez se dice Que lo que hablaste Aparece en la lupita de Instagram Y también me está pasando Que lo que pienso Es grave Esto que está pasando Porque están detectando Con unas máquinas El pensamiento Y luego aparece en tu lupita El hombre que resuelve Vos estás trayendo a tu papá Y tu hijo Es un tipo que A pesar de que es médico Todo, armó una clínica O sea, es un tipo Bastante resolutivo Pero cuando está En las cuatro paredes Del hogar de su hija Se hace bastante el dolor No, ahora ya aprendió Ya aprendió Ya se volvió El hombre que resuelve Por obligación O sea No sé si es algo Del padre médico Esto que estoy diciendo Porque hay una compañera Bueno, yo dije Bueno, yo dije Capaz están acostumbrados A decir tipo Pinza Y que le ponen Una mano a la pinza Claro, café Sí, como bisturí Y le dan el bisturí Es como el personaje De Capuzotto Que pide el café Y dice Ay, me gira ¿Cómo se hace el café? Dios, por Dios Yo te lo hago Muy Sí, sí Ay, Dios Me saca No, aquí me seca la concha Sí, sí, sí Bueno, entonces Vamos a hablar De los hombres que resuelven No, porque hay Podemos Tenemos un Yo les pasé Un momento Hay un video Que habla del hombre Que resuelve Qué erótico El hombre que resuelve Opa Estamos en un cambio De época Atención Tiene que ver esto Con el hombre Resolutivo Está marcado más Con el machismo No tiene nada Que ver con esto Es un debate Lo tiro ahí Preguntas en el aire ¿Cómo sería el hombre Que resuelve en realidad? Y un hombre Que toma la decisión ¿O qué característica Tiene un hombre Que resuelve? Ponele ¿Quieren que veamos el video? Sí, vamos a ver Y a partir de ahí charlamos Y ya tenemos obviamente Habilitado nuestro teléfono Para que ustedes puedan Mandar sus mensajes A 1154-7406-68 Con Beli nos vestimos Igual sin querer Sí, eso también Porque dicen eso, chicos Vamos a hablar A su programa especial De esto ¿Qué carajo pasa Que las dos vienen Con la misma ropa Y no se hablan entre sí? Ayer vino con camisa blanca Deberíamos mostrar el chat Porque realmente Que nunca nos ponemos de acuerdo No, no hablamos Ni siquiera De repente nos vemos Y decimos Ayer las dos camisas blancas Hoy las dos con estraples negro O sea Y las dos coradas Sí, no, no Y somos Hana Bueno, vamos a verlo Presten Presten atención Si llaman Hana o no Hana El hombre que resuelve Versus el hombre que no resuelve Ali y Hana Espera, espera, espera A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Y qué querés? Es de Walewaychu No le cuesta darle plas Ahí va, ahí va Le cuesta El hombre que resuelve El hombre que te manda Escuchame Hoy, tipo Te paso a buscar A tal hora Vamos a tal bar Me encargo de todo Listo Excelente El hombre que resuelve Es el que Llega a ese bar No hay lugar Y le dice Va, se acerca a la barra Sin pensar Y le dice Lo que haga para Escuchame No hay lugar ¿Me podrás armar una mesita acá? Sí Ese es un hombre que resuelve ¿Cómo resuelve el hombre? El fejo le dice Ay, no sabés que no hay lugar Y uno empieza Ay, ay ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No, agárrate Dice, ¿sabés qué? Acá al lado hay otro Conozco uno acá Agarra y va al de al lado Los dos huevos Y hay lugar Y tiene lugar ¿Y qué pasa? No hay sillas Falta una silla El hombre que resuelve Va y agarra una silla No espera que se la traiga el mozo Ese es un hombre que resuelve Ese es un hombre que resuelve Me considero una mujer que resuelve Atención Yo soy una mujer que resuelve Soy una mujer que resuelve Yo soy una mujer que resuelve mucho Pregunta Estamos, viste, en esta parte La deconstrucción El hombre que resuelve Puede vincularse con un hombre Medio machista Con el tipo que se siente Y dice ¿Qué van a querer? ¿Para ella traer a uno? No, eso ya no es el hombre que resuelve No, no Ese es el hombre que decide por vos No es lo mismo El hombre que resuelve Que el hombre que decide por vos Pero la mujer ¿Qué le pasa a la mujer Con el hombre que resuelve? Empezamos por el ala izquierda Desde Santa Fe Formando parte de un grupo De trece amigas inseparables Cada vez que la invitás Viene con doce amigas más De Santa Fe ¿Qué opinás? A mí como Sofía heterosexual Sí, la licenciada Le quemamos el globo ¿Qué opinás vos? Hoy no vino la licenciada Hoy vino Sofía Como mujer que tuvo Experiencias heterosexuales Solamente con varones Me pasó muchas veces Y creo que es el patrón Que repetí De tener varones Que no resolvían mucho Generalmente Y me da mucha paja Porque es como Una amiga me dijo ¿Vos sabés por qué No te duran las relaciones? Porque no me duraron Más de dos años Porque vos tenés que Encontrar un hombre Que cuando vos le digas ¿Qué comemos hoy? ¿Nioquio o ravioles? ¡Ravioles comemos! ¡Ravioles carajo! ¿Ah sí? O sea, con seguridad ¿No? Ay, no sé Decidí vos Es como Por favor Decidí algo Yo no te preguntaría Carajo Claro, decidí algo O yo soy la que buscaba Las reservas Para los viajes O yo soy la que Siempre yo en ese lugar Viste Te resuelvo la vida Paja Y me parece medio edípico ¿El hombre que resuelve Es el hombre que no tenés Que maternar? Pregunta caballería ¡Eso! Exacto Yo por ejemplo A tal le dije Me hacés la mema No, boludo Igual ¿Por qué toma la mema? Ahí hay un problema Si es un adulto que toma la mema Pero estaba maternando Negruchi No, no Para mí es eso Bueno, para que Iba a morir de izquierda a derecha Sí, dale Melú No, no hay problema Rompemos el patrón Porque somos rebeldes Atención Soy joven Para mí El hombre que resuelve A mí me gusta Porque está esto también De este concepto De la carga mental Que tenemos las mujeres Que muchas veces Recae en nosotras Responsabilidad Esto que dice ella Te vas de viaje Y de repente parece Que vos vas a ser la que Vas a sacar los hoteles Y está asumido No se charla Tipo ¡Ey! Yo saco Y pasa algo eso De como Hay mucho varón Que es como No, pero yo ayudo En casa Ese hombre lo resuelve El hombre que te dice No, bueno Si querés yo hago cosas Haceme una lista Ahí no me estás resolviendo Porque yo tengo que hacerte la lista Esos no son hombres que resuelven El hombre que resuelve Es que ve la ropa tirada en el piso Y la pone en el tacho El hombre que resuelve Es el que se da cuenta Que no La pone a lavar Sin que se lo digas Sin que se lo digas Que vive en la misma casa que yo Y puede ver las cosas De la misma manera que la vivo yo Y puede darse cuenta Que hace falta hacer cosas Sin que haya que decirle Hay que hacer cosas Pregunta Te hago un pequeño paréntesis Metiéndome en tu participación Digo No hemos sido educados De una manera Equivocada en un punto Y no Porque digo Hay un montón de cosas Que están mal Pero hay un montón de cosas Que están seteadas En la cabeza de muchos hombres Y lo que digo es No tiene que haber Con una etapa Como de aprendizaje De revinculación De una manera distinta Che, mira necesito esto Si el tipo después te dice No, eso es algo de la mina Bueno, está saliendo Un retrógrado Pero creo que es necesario También tenderle la mano A Enrique el Antiguo Y traerlo al blanco Al color No, bueno Sí, pero no Porque si, obvio Pero no viste que estaba No, no lo vi, sorry De verdad, ayúdame Soy un tipo básico Bueno, pero ¿cuántas veces Necesitas que yo te lo diga? ¿Entendés? Porque hay algo como esto Pero ahí hay otra cosa Si yo cada vez que jugaba Ay, es que yo no vivía Respetame como persona No, hay algo de eso Respetame Como que yo muchas veces Entiendo lo que vos decís Sí Una vez te puedo decir Che, me parece que La ropa sucia No debería quedar en el piso Porque la piso Cuando pasa Claro, aparte está mal Si después te la mancho Si después te la arruino No quiero hacerme responsable Yo de eso Porque vos decidiste Dejarlo en el piso Y también da mucha paja Aprender a construir Un hombre que resuelve Porque vos hablás de eso Que es sabio Pero el tema es Cuando el hombre que resuelve Sin ser un hombre que resuelve Lo hace por esperar Un reconocimiento ¿Viste? Como Y ahí ya no aprendés No lo aplicás para vos mismo Entonces lo haces para que Tu novia o tu pareja Lo apruebe Y así al fin y al cabo No lo aplicás realmente Yo creo que el reconocimiento Y no hablo desde el lugar De yo lo hago Porque es una actividad Que te corresponde Porque ninguna actividad De la casa Le corresponde a nadie Más que a los integrantes De la casa No hablamos solamente De convivencia Hablamos en todo aspecto Desde la cita Desde la charla De la intención De la acción O sea En todo sentido No solamente de la convivencia Porque también hay Muy pocos hombres Que tienen la iniciativa De proponer planes O cosas así ¿Viste? Sí Estamos hablando de hombres Trosexuales y género Porque Yo creo que hay una gran diferencia Entre otras cosas Y las mujeres de fábrica Siento que Venimos Resolutivas Y autosuficientes Desde que nacemos Siento Venimos con un plus Somos superiores Pero eso es por un Primero que la mujer Claramente mucho más Desde mi mirada Es mucho más compleja Y profunda Que el hombre Que el hombre es más básico Pero tiene que ver Con una cuestión O de crianza Una cuestión Casi diría Intrínseca del género No sé Siento que la mujer Es más compleja Son vagos La verdad No, es que viene intrínseco Yo no, no sé No, no Si yo nunca se me ocurrió Que había que ser Siento que la mujer Es más compleja Pero del lugar No de la complejidad Con la carga negativa Sino de la complejidad De los matices La mujer tiene más colores El hombre somos Siete colores Diez colores Como para que A ver si me podés Seguir el pensamiento Sí, pero no hay algo Biológico ahí, Chino Es una cuestión de crianza El género es una construcción social No existe en realidad Ok, ok, ok Entonces, pero lo digo O sea, desde el lugar Sí, sí Bueno, entonces ahí A partir de eso Tenemos que tratar De un poco disipar eso Que queda tan estructurado De la mujer Resolviendo, maternando No, y aparte para mí Es realmente la vagancia Porque queda demostrado En un montón de cosas Que los varones Porque si no También, ¿por qué los varones Terminan manejando el mundo? Digo, tienen la capacidad De manejar empresas Y de repente No tienen la capacidad No, pero es que yo no puedo Punto No puedo Ay, no Es que yo dos cosas Al mismo tiempo no puedo Y es como ¿Y cómo hacés para dirigir Una empresa? Tarado Total O sea, evidentemente Tenés la capacidad De hacer dos cosas No me digas Tarado No, es que para mí Hay algo muy Muy de esto Realmente vago Para mí son excusas vagas Es que soy simple Y yo veo siete colores Y es como no Es porque no le estás poniendo La voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad Oye, ¿se acuerdan De que se centrarse? Yo estoy viniendo Para la pradera Con un pony Para hablar del tema Y vos me estás diciendo Que yo lo digo Porque soy un pajero No, igual ¿Sabes qué? Yo te lo hago igual Claro Igual Igual vos sos un hombre Que resuelve bastante Sí, vos sos un hombre Que resuelve No te pongas el poncho No, no, por eso Si no te cae Escucha, porque yo estoy hablando En nombre del género Más conido Hay mensajes que están llegando Y nos encanta que así sea Gracias por colaborar Queridos amigos A ver, hola Es importante resaltar La diferencia entre Un hombre que resuelve Que no te dice Por ejemplo Che, vamos a comer Sí, a dónde Decidí vos Porque si está complicada Por ejemplo Algo que me pasa con mi novio Tipo, no, estúpido Vos me estás invitando Ok Si no, voy a tu casa Vos me invito a la mierda Y fin Si no me estás generando un problema O sea, me estás invitando A un problema Me estás regalando un problema No, no quiero resolver yo Entonces Vos me invitaste Vos resolvé Y diferente es El que te dice qué hacer Claro El que te controla Como Uy, me duele el útero Porque estoy venida Tomate un ibuprofeno No, estúpido No quiero que me digas Que me tome un ibuprofeno Ya sé Estás con los huevos llenos Estás con los ovarios cargados Se vino a descargar con todo Aparte No me estúpido Che, ¿qué te parece que comemos? No, imbécil No pará Se receba No, igual sí Es que te violenta Acá dice Melulac dice Lo que vos quieras Te odio Como la respuesta Lo que vos quieras ¿Qué comemos? Lo que vos quieras Les comienzas de tu madre Decime qué carajo querés comer Claro, ¿no? No sé, fíjate Que tenés que comprar No te tengo que decir ¿A qué falta? Bueno, acá voy a hacerme cargo yo De algo que me molesta de Diego Ah, atención Música de tensión Ponerle, por alguna razón Él va al super Y compra detergente Como que él No mira No mira que hay Claro, hay 10 detergentes En Alacena Hay 10 detergentes Y es como La verdad estás resolviendo Pero mal Es una compra inteligente igual Somos un hombre que resuelves mal En este contexto Claro Porque, ¿por qué quiero tener Una Alacena llena de detergente? Porque vos te gustan Limpiar los platos dos veces Cuando vienen visitas Por eso Pero no viene tan seguido la visita Como que ahí me hago cargo Que soy yo igual La del problema Que cuando vamos por ahí al super Pasa mucho Cuando vamos al super Para ahorrar tiempo Vamos con dos carritos Yo voy por un lado con un carrito Él va con el otro Él juega que compra Y vos comprás Y yo, claro Exactamente A ver, dejá el changuito de pelotudo Y a repente veo el changuito de él Y cuando empezaba a pasar por la caja Le digo Estoy 20 en casa Y lo dejo Estoy Qué bronca Me da una bronca Pero a mí mismo Estoy sacada Sacada Diego ¿Cuánto detergente te pensás Que necesitamos casa? Bueno, ¿y qué pasa Cuando convives Con una mujer Que resuelve mucho? Porque a mí me pasó Y me ha pasado Se genera un inútil Claro, como que se pone la comodidad Pero al mismo tiempo Como yo Me gusta mantener todo impecable O a mi forma Es muy difícil también Dar el espacio Para que el otro también resuelva Me repasa eso también, amiga Es como que digo Bueno, si lo haces Lo haces mal Entonces lo hago yo Y al final y al cabo No le damos la oportunidad Para que sea un hombre resolutivo Ahí está el concepto De incompetencia estratégica Que muchas veces Los varones usan Que es como Lo hago más o menos así Medio mal Y entonces a la larga Termina pasando Que tu compañero O compañera te dice Bueno, lo hago yo Porque si La verdad vos no sabés Doblar la ropa O incluso Ay, hacelo vos Que te sale mejor que a mí No, bueno, no te sale A mí me pone muy nerviosa Y esto es una queja general Que mucha gente Se le puede identificar La gente te pregunta Cosas que son googleables Si es googleable No me lo preguntes Estamos tomando un café ¿Qué opina de la película? Mirá, mirá Le reseña No, no No, no No, no No, no No, no Salgo con chat GPT Vos me entendés Vos me entendés ¿A qué hora No me levantés el dedo Cuando hablás No me levantés el dedo Y te mando un mensaje ¿A qué hora es el recital? Vos buscáis ¿A qué hora es el recital? ¿Dónde es? ¿Y en dónde es el recital? Me enferma ¿Cuál es la dirección? ¿Restaurant? ¿Restaurant? Exacto Claro Es googleable No, que aparte La mayoría del tiempo Lo que pasa es que yo termino googleando Para mandarle la información Ahorrame un paso Yo siento que tenemos que hablar Como género Están muy hinchadas los huevos Sí, yo creo que también Se llaman bastante hinchadas los huevos Como que no hay lugar Se dan cuenta Que es algo ancestral O varios Es para hacer una constelación familiar Estamos como cargando Los huevos llenos De las generaciones anteriores Porque apenas hablamos del tema Ya directamente Hay una cosa pelotudo Disculpame ¿Este es el cabildo? Sí, pedazo de imbécil Nada más te preguntaba Si era cabildo Porque me la confundí Con libertador O en esta esquina Que hay un café No sé Te pido disculpas Ahí tenemos más Julia, los chinos No sabemos Dale pelotudo No ve que aparecen No sabemos No sabemos Una cosa es el hombre Que resuelve En distintas situaciones Y otra cosa Es el que resuelve siempre Claro Porque a mí me ha pasado Que por querer Una persona que te gusta mucho Que querés resolverle la vida La querés amar Y que siempre estás tratando De estar ahí Un paso adelante Eh, pará, flaco Sí Invasivo Decidís todo vos Consultame Invasivo Y te tratan de machista Claro Así que no es solamente El hombre que resuelve También está bueno A nosotros los hombres También nos gusta la mujer Que resuelve Claro, sí ¿Qué opinás vos, Buda, de esto? Ahí lo tenés Yo creo Mirá cómo acomoda Cuando Buda Cuando Buda Cuando Buda Cuando Buda hace esto Mirá Cuando Buda hace esto Dime una cosa Quiero saber A ver Se está preparando Coincido con un montón De las cosas que están diciendo Muchas ¿Con cuáles? De parte de la chica O sea, que hay un montón de cosas Que nos hacemos los boludos Estratégicamente Creo que también tenemos Distintas tolerancias A la suciedad En muchos de los casos Entonces muchas veces Es como Che, está todo sucio esto Es decir No está tan sucio En realidad Sí, está sucio Esa capa Esa capa Esa capa Aparte esa rata Ya la conozco de antes Ayer Ya le pusimos nombre Le di la comida Que me sobró a mí Ya se lo comió A la más grande Le pusimos cuca ¿Cómo no? ¿De dónde le puse cuca? Se llama Tofito Siempre juegan con Tofi Están los dos ahí No, pero hay Hay mucho de eso Me gustó ese concepto Que dijo Laila Como de la incompetencia Premeditada Estrategica Estuvo muy bien Y algunas cosas ¿En qué cosas te haces, Boludo? Hablemos de vos No hablemos del género masculino Hablemos de Buda en casa Yo sé que soy un desastre En el orden O sea, hay cosas que Yo le pido perdón a Gaby Te mando un beso Te amo a mi reina ¡Qué ganas de amar! ¡Déjamelo todo desordenado! ¡Qué ganas de amar! No pasa nada No, no me dice así Te juro por Dios Me dice ¿Qué? ¿Otra vez se toca? No, pero bueno Muchas de las cosas Y por ahí Te lo dicen una vez Y decís Ah, bueno Para tanto Cuando te dicen dos o tres veces Ya tenés como que decir Che Claro Bueno Buda, Gaby Te pido perdón Me gusta todo Es que hay un concepto Yo discutía mucho con Diego Yo soy muy desordenada Y Diego es muy desordenado Y realmente es muy difícil Porque es un quilombo Pero a los dos nos gusta el orden Lo cual es raro Porque O sea, nos gusta Son masoquistas Son beberrenos Pero hay algo del esfuerzo De mantener ordenado Que no siempre es fácil Para quien no lo tiene innato Y me pasa muchas veces Que Diego me dice Vamos a ordenar Como que él siempre Que va a hacer una actividad Me quiere incluir a la actividad Vamos a ordenar Le digo La casa está Vos podés hacerlo Sin que yo lo haga Y me dice Vale, dale Vení, ayúdame No sé qué Y si yo no voy Diego lo que hace No es ordenar Es esconder Claro Ay, odio Y yo le metí la ropa Ahí adentro Donde no se vea Y eso no es ordenar Y ahí tenemos discusiones fuertes Que encontrás un buzo En la escena Suponete Habrías pasado un café Y ahí un calzoncillo O el armario todo acumulado De cosas así rápidas En un cajón del baño Encontré una gotita La gotita En un cajón del baño Lo encontré Fundamental Pero por qué En el cajón del baño No está tan mal igual Para mí tiene que estar Puedo estar en el botiquín En la parte de las herramientas En la cocina No, no, había hisopos Algodón, una gotita ¿No se habrá pegado él Con el hisopo y la gotita Algo de la ceja? No, no, la debería haber encontrado La tenía en la mano Y yo voy acá en el cajón Que no se vea Diego Pestañera Si necesitas ayuda No le preguntamos A nuestro querido Prácticamente presentado Como un actor porno En algunos lugares Santi Pérez Sanz Que directamente Pérez Sanz Que directamente Va por la calle Y todos le dicen Disculpame Tenemos ganas de sumarte ¿Qué opinás vos? Otra vez más El hombre trío El hombre trío Santi Coma Yo creo que sí es resolutivo En un montón de cosas Upa, mirá como lo dice Mirá, mirá como se está vendiendo El hombre trío sobre todo Me botea todo el tiempo No lo aguanto más Me botea todo el rato, boludo Che, no me dejan a ver No para de ser Perdón Se hace linda Dejen de sexualizar Es mucho más Que una cara bonita Es muy difícil Ser un sex symbol, chicos Y en otras Soy complicado También en el orden ¿En qué te haces el jeropa Olímpicamente? Para poder no hacer Para dar la ropa Soy terrible Acopio Acopio En mi cosito Para poner la ropa Acopio Una semana Viste que hay una silla Sí, mirá en el grafe Estamos bien Siempre tenemos Hay una teoría Tengo una teoría De la silla Siempre hay una silla O algo Para apoyar todo el quilombo En el cuarto Tengo una teoría ¿Quién hace esos gráficos De ahí abajo? Yo no sé ¿Vos? ¿Vos? ¿Ángel? ¿Le quedó dipel? La última que hubiese imaginado Me encanta Sí, sí, sí Al toque Eres una sucia rata ¿Qué equipo que tenemos, loco? ¿Por qué? Yo cuelgo Sinceridad No se hagan los boludos Porque ahora viste Le pones a responder todo bien Al final Y entonces ¿Qué? Dale, no sirve No es la hilachuz Es algo inferior No estamos a esa altura Esto tiene que ser Pero, Chino Responde de verdad Con total sinceridad En vos confío mucho igual Dale, vamos, vamos Vamos que estoy Yo te regalo como un tipo de resolutivo Sí, re resuelve Vamos a resolver Vamos a resolver Dale El primero El chino A ver Situación cita Sí Hay que buscar un lugar Para ir a cenar A, llamás a un restaurante Que sabés que le gustan los dos Y reservás una mesa Sí B, esperás a que tu pareja Decida a dónde quiere ir Y después reservás C, cuando llegue el momento Verán a dónde van Y terminan pidiendo Por una aplicación Siendo franco Podría hacer doble clic En cualquiera de las tres opciones Dependiendo del momento Porque de repente Si estoy hasta los huevos Que estoy grabando Yo qué sé Digo a la noche Digo bueno Si salvo que sea un viernes O un sábado Que sé que es complicado Me relajo Y sé que habitualmente Cualquier lugar al que vaya a ir Puede haber una reserva La segunda Esperá que tu pareja decida Porque por ahí ella dice Che, este es un día especial para mí Y he estado viendo un par de lugares Que veo las reseñas Y quiero elegir Y diría bueno, espero La primera Si estoy con tiempo y todo Elijo un lugar Que sé que le gusta A mí me gusta mucho Escuchar qué dice Para que el día de mañana Se va a hacer un regalo Poder accionar Elijo el lugar Y la llevo Como el fin de semana anterior Que fuimos al hotel A pasar el fin de semana Alá Resolvé No estaba resolviendo No, no, no No estaba resolviendo Si yo por lo bajo Escuché la respuesta de Santi ¿Qué hace Santi? Que pinte Pinte lo que pinte ¿No? Y si te empieja Me preguntamos la hora Olvídate Pero quiero decir algo Santi vos también Ahora no estás en pareja Pero por ahí si estuvieras Con una pareja Que te dice un par de veces Che, para mí es un garrón Siempre que salimos Tener que tomar la decisión Yo Así que hagamos una y una Ponele No, sabés que si no hay Podés ser un amor Cuando te toca a vos Como decís Ah listo, ¿me ocupo? O es medio Obvio que me ocupo Pero me gusta como en el momento Ok No tan premeditado Ok Pero si te lo pide Te bancás Pará, me estoy acordando De una situación Que es peor que un hombre Un hombre intentó ser Resolutivo conmigo Y le salió muy mal Yo lo había hecho Varias veces Que era vegetariana Y le digo Bueno, vamos Venía a casa a comer Pero varias veces O sea, tipo tres Por lo menos Y me dice Bueno, nos juntamos a comer Dale Ya compré todo Y dije Ay, qué bueno ¿Qué habrá comprado? Un pollo Un pedazo de cuadril Un pedazo de carne Había traído Tipo, iba a ser Una carne al horno ¿Qué? O sea Qué manera Qué manera De no coger esta noche Dijo el tipo Qué manera De demostrar Que no te presta atención El único pedazo De carne que voy a comer Va a ser este Dijo el No ver ninguna carne Así que resuelvan bien Si resuelvan Ah, continuamos con el test Perdón No, el chino No está resolutivo Tenemos que hacer Tiene muchas cosas Ay, pero no sé Vamos con la segunda Dígame No sé qué hacer Trabajo Situación Te echaron ¿Qué hacés? Te armás un CV Y empezás a buscar otro laburo Te quejás Y le contás a todo tu entorno Que necesitas trabajo O esperás a que el trabajo Llega vos Sin mover un pelo No, la primera Me armó Igual el CV, chicos De otra época Armar el CV Año 98 No, no Se sigue armando Vos chino Porque le dejás la tele Pero se rearmó No, pero va por la 1 Primero me quedaría Tipo un rato Perfil de LinkedIn Miro como mirando al piso Así tipo Concha de la lorra Bueno Otra vez tengo que volver a empezar Pero en definitiva Cuando volvés a empezar Es cuando encontrás Que esa armadura que llevabas Pesaba tanto Que ya no tiene sentido No vale eso Sos vos Enfócate en vos Mentalizate El poder de la mente El poder de la hora Lo dice el secreto Boludo, dale Lo que vos pensás Lo podés concretar Ponés un dólar por día Y a fin de mes Tenés 20 millones de dólares Es muy lejano Es muy lejano El hombre que resuelve Todo ese monólogo interno Muy lejano Bueno, pero todo eso Es en un microsegundo Claro, está bien, está bien ¿Entendés? En un microsegundo Yo conozco demasiado Demasiados amigos míos Eligirían la C De hecho, el turro Cuando le hicimos el test El turro no resuelve nada Por eso el turro Lo dijo, lo pensó Chicos, igual Espera, quiero decir algo No es lo mismo el turro Con 21 años Que él con 42 también No es lo mismo Quedarte sin trabajo A los 21 años Que por ahí es igual No sé, empieza una carrera No, por ahí es igual Bueno, ya que me quedé sin laburo Empiezo una carrera De vivo con mis viejos Y listo No lo peleen al turro Quiero pedir No está presente Quiero pedir disculpas Que estoy interrumpiendo mucho el test Y estamos perdiendo el sentido De esta etapa Mil disculpas Continuamos Vamos a hacer Buda A ver Creo que es la B Pero no me quejaría tanto tampoco Como van Ya me echaron Vamos, vamos Sigamos Situación supermercado Su pareja le pidió los ingredientes Y en la lista no dice fideos Que es el ingrediente principal Porque van a comer pastas Opción A Los compras igual Porque seguro se olvidó de anotarlo La llamas y le preguntás Si hay que comprar o no los fideos O no los compras Si no están en la lista No son necesarios Como es un producto Que no se ven Se lo compro Perfecto Lo compras igual Si hay un buen fideo Lo compro Y bueno Igual a mi como pareja Me da bronca Que no sepas Si en casa hay fideos o no No, no A mi Ay literalmente Saben como es mi mente En el supermercado Voy ambiente por ambiente El caso tipo baño Desodorante Papel higiénico Dentífico Lister range Para los tedien El cepillo de dientes Estaba medio mortadela Compramos uno Por la duda que quede Estaba todo Jabón También había Después cocina Que me gusta Me gusta comer esto Lo que sea La cocina Como que voy ahí Por eso Me parece bien Me parece que de esas tres opciones Si no sabes si hay fideos o no Compres igual Porque total no se vencen A mi me pasa que como pareja Me da bronca Que no lo sepas Pero por ahí te fuiste Carne por ejemplo Si vos decís Vamos a un asado Y che había carne el otro día Pero la usamos No me acuerdo Che había no Teníamos un asado guardado Pero para mi Una cuarta opción Que es ni se da cuenta Que no está puesto En los fideos Y solamente compra Se limita a la lista Compra las tres Vuelves que se le marcó Pero no piensa Si hay fideos o no A mi me mata Si me dicen De repente Toallita Freddy Krueger Yo quiero que sepas Que Camila Y Angie Ledesma Te pelearon Llegó tu romántica Quiero reproducir La convocatoria Que me hizo Camila Estamos hablando Mal de vos En el programa Ahí el buzo Se le convicción En el de Freddy Krueger Para terminemos Y les voy a demostrar Porque ellos En mi vida personal Soy un varón Que no resuelve Pero en la producción En lo profesional Soy un varón Que no resuelve Es el hombre más resolutivo Que conozco laboralmente Y el más Es un varón del conurbano ¿Vivís con tus viejos todavía? Vivo solo Ah, vivís solo ¿Y cómo ves esto? Muy mal Porque yo dije Que en la pregunta esta De si te quedas Sin trabajo ¿Qué haces? Vos respondiste la C La de que La C Me quedo mirando Un punto fijo Me quedo mirando Un punto fijo Y esperando a ver Si te cae el trabajo No sabemos A que te caiga el trabajo Tipo, no es que vas buscando Esperás a que te caiga el cielo No, yo respondí Ya me acuerdo Yo respondí Me quejo con mis amigos Y espero que ellos Me lo resuelvan capaz Ok, pase 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 Tienes buenos amigos Pero Bueno, continuemos Y luego Quedate ahí Que te vamos a pegar En un ratito Quedate sentado No va a pasar nada No te va a doler A ver Control remoto Situación Control remoto Situación Se quedó sin pilas A Le doy vueltas las pilas O busco nuevas Le pregunto a mi pareja Si hay otras pilas En algún lado de la casa C Me quedo sin control remoto Hasta que tenga ganas De ir a comprar pilas Soy responsable De las pilas de la casa No O sea, control remoto ¿Cómo soy responsable? No, como que yo Cuando hay pila De los joystick De la consola O que tenemos recargable O de los control remoto Del aire acondicionado De cosas Habitualmente Compro yo O en el super O voy a un kiosco Y compro Así que en ese caso Lo resolvería Resuelvo A Total Y la última Situación previa Te avisan que no hay hielo Cuando estás llegando Me da muchísima paja Odio hacer eso Lo odio Opción A Frenás en una estación De servicio y compras Opción B Le mandás un mensaje A otro Para que de pasada compre Opción C Hacés como que no viste El mensaje Y fingís demencia El Leandro filosófico Buena onda Yo que sé Freno y compro El Leandro real Me hago el re pelotudo Porque si hay algo Que odio en la vida Es cuando estoy llegando Tarde una Suponete Laburaste a la medianoche Estoy llegando a una juntada En la que ya estuvieron hace un montón Estoy llegando tarde Y encima hijo de puta Me hacés parar Para comprar algo Para llevar Dale maestro Aparte vos sos muy Creo de mandar Si a la noche nos juntamos Al mediodía Mandás Quieren que lleve algo Entonces tenés toda la tarde Para resolver Puede ser Y si entonces me mandaste Tres minutos antes Ya el que está en falta Igual es cierto Que vos estás ahí En el medio del mood Cosas y decís Che uno que venga de afuera Que traiga hielo Está recontra perfecto Pero a mí si me pasa Por algo en particular Que me da bronca Cuando es como dale Dejame llegar Y también depende Los lugares Pero hoy en la ciudad De Buenos Aires Voy a decir al menos Es muy fácil resolverlo En una aplicación Estación de servicio Aparte Estás en un lugar Es Verdusky Es Verdusky Pero así todo me molesta Bueno vamos a ver entonces Yo elijo la opción C Ok En este caso sí Me hago bien el pelotudo Y usted si da La C también El resultado del chino Es el siguiente A ver Atención Sos un hombre que resuelve Por supuesto Sabés salir de apuro Con tu propia independencia No te quedás esperando A que nadie te resuelva la vida Da soluciones Ante cualquier problema Hacés Decís y propones El famoso Que hombre Gracias Que hombre Para agradecerle a todo mi público Me gusta eso Vamos vamos Casi que resuelve Santi No resuelve Buda Eso tiene que ser meme Es muy tendencioso Tiene que ser meme Escuchá Para que lo tenga tu mujer Y que te lo mande Gaby Gaby es no tu mujer Cada vez que vos no resuelva Te manda No no Tengo que hablar con Laila Chuset Esto no puede estar mal Es tendencioso No esto no es Laila Chuset Te da atención No no esto no tiene nada que ver No es Laila Chuset Pero yo estoy segura Que si Laila Investiga Investiga Tres, dos situaciones Al turro de la vida cotidiana No resuelve Vamos a ver ahora Preguntémosle Vamos a ver Porque ahora llega el momento En el que el turro Que se quedó sentado acá Que estaba laburando Para QN Lo volviste a llamar Y está acá ¿Por qué el turro Es un tipo que no resuelve En su vida? Ángel Lo dijiste con tan categóricamente Porque es capaz de ver Tres horas una película En blanco y negro y muda Con tratar de ponerle Las pilas correctas al control Yo el otro día conté Antes que nadie Que hace un año A veces dejo la televisión prendida Capaz todo el día Porque me da paja levantarme Y cambiar Porque no tengo pilas en el control Y nunca le compré las pilas Pero sos un pajero Pero a nivel diccionario No sabe cocinar O sea si no fuese por el que Este chico Tiene 21 años No cocino No, pero un huevo duro Un huevo frito Como fideos de la olla Ponerle una paja Poner en el plato No, boludo Claro Entren una profunda depresión Con la él Es la parte que tiene quemado La pierna Por apoyar la cacerola caliente El hijo de puta Pero yo a los 21 años También hacía todas esas cosas Yo a mis 21 Yo la verdad me recurtí Yo creo que no va a la edad No va a la edad Recontra lo hacía Lo rehacía Turri Quiero saber si colás los fideos o no Porque también el colador No, los come del agua Directamente Claro Los come del agua No los gusta la crema Está aquí No los cuela con colador Porque hay que lavar el colador Sino que un poquito Tira un poquito el agua El otro día Lo hago a veces Lo hago El otro día me dice Ay, qué bueno El otro día nos juntamos a cenar Y me dice Epa, epa, epa Shipeada Ojo, ojo ¿Podemos shipearlo? Atención Se le dice esto Se le dice esto Al final Ya dijimos que Somos muy amigos Muy, muy amigos Y ya dijimos que cuando Él sea más grande Si estamos solteros los dos Porque vamos camino a No, no sea boludo Vamos a Tenés 51 años Vamos a ver Millie, te acuerdas que Formar una familia Haciendo amigos ¿Te acuerdas que iban a hacer Fideos con brócoli? Millie No lo hicieron nunca No No Yo nos juntamos a cenar Y me dice Ay, qué bueno que estás lavando Mientras cocinas La vida de una mujer Claro De un ser humano Pero Turro Se sorprendió que era algo Que podía suceder Claro Me tengo que esperar A que termine todo Pregunta No es un tema para vos Turrín Esta situación No es que si quiero cambiarlo Me gustaría hacer de otra manera Para vos ¿Estás perfectamente bien O reconoces que hay un cierto nivel Pajeril que podría cambiar En tu vida? Reconozco que lo podría cambiar Y mejorar Porque bueno A veces dificulta la vida cotidiana O sea Turro Tengo una película de fondo Y me quiero a dormir Y me voy a dormir Con la película prendida Porque me da paja Levantarme y apagarla Son cosas que hay que mejorarlas Y lo reconozco Tengo una pregunta para vos Porque yo tengo una teoría De donde nacen los hombres pagines Que es de la crianza El hombre paginator Pará, pará Pero digo ¿Te han criado resolviéndote muchas cosas? ¿En tu casa vos hacías cosas? ¿Cómo no sé? ¿Se te criaron a vos? No, cero Ah, cero No me resolvían las cosas Ah, cero No sé O sea, pero ponele Yo no quiero quemar a mi mamá Que la amo Pero ponele Mi mamá No cosita tampoco Ah O sea, siempre vivimos a Delivery Esa congelada Pati Fuiste criado a Delivery Lo tuyo fue Copiar la misma dinámica Que, ok Exactamente Bien, listo Igual no siempre significa Que la dinámica familiar Puede ser también La opuesta Lo que no quiero Y voy por otro lado Exacto No le echemos la culpa a los padres Porque a veces Que hay distintos destinos No, pero tiene 21 años Yo creo que también Es una cuestión mental O sea, es como lo mismo Que nos pasa con el deporte Que a veces cuando nos da paja Es porque estamos pensando En la situación Y es como Me da paja Pero si no lo pensamos Y lo hacemos Sin dar el espacio Al pensamiento Yo creo que realmente Podemos lavar los platos Podemos entrenar Podemos Vos sabés que tenés razón De usar, sí Es como que bueno Ay, hace frío Bueno, no pienso que hay frío Me pongo la ropa y me voy ¿Entendés? Como que O sea, si damos el espacio Sali desnudo por ahí A mí me pasa que Creo que Acá voy a coincidir mucho con Belu Me ordena mucho ordenar Y yo estoy medio Así con la mente Medio en una Como que me hace bien Hacer una actividad física Que me quite el pensamiento Y me ponga más en la tarea ¿Me explico? A mí por ejemplo Lavar los platos No me jode Vuelvo a lo mismo Me rompe los huevos Y somos 25 Y hay cacerola Y que no sé por dónde Empezás que decís Pero lavar los platos Es como que bueno Lo hago y me resulta Casi como algo medio meditativo Estoy ahí A mí lo que no me gusta Es cuando no tengo Dónde poner el plato Para que se escurra Yo no sé cómo vive La gente sin escurridor Yo no tengo escurridor todavía A mí el concepto Secar plato No me gusta tanto Ay, odio sacar plato Me hace una estupidez No, pero cómo Si no dejas todos los platos No confío en la limpieza Del repasador secador Se escurre solo Se escurre solo Y aparte No sé A mí me ha pasado Que me han dado tipo Seca con este repasador Y lo leí Y decía Este repasador no está Para secar plato Este repasador está Para secar plato Si vio para otra cosa No, no, no Era perro mojado Sí, sí, sí Bueno, yo hoy me levanté A las 8 de la mañana Y limpié mi casa Porque la semana Estuve a full ¿Por qué esta noche Vas a amar? No sabemos todavía No, no, no Pero digo Estuve muy a full De la semana Para que Emilia Estaba escuchando Otro programa Me quiero morir Contame ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está muy profunda Espera, Ángel ¿Estás llorando? Sí, ¿qué pasó? Ay, no, mi quijeo ¿Qué pasa con el quijeo ahí? A ver, cuente en el chisme ¿Qué? 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 No, 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 no ¿Qué? Tenés que contarlo Ay, por favor ¿Qué? ¿Estás llorando? No puede más Ella ¿Qué pasó? Son literalmente Las del fondo Nos reímos de un chiste con delay Igual Pasó hace como 5 minutos ¿Qué? ¿Qué pasó? Pasó un momento Te quité Camila y te dice Mirá quién vino Y vos te quité quién Y veo en el plano Un chico con un cuento rojo y negro Freddy Krueger Pero a mí me pasaste como que Se viene Me gustaría que se rían en el momento Le estaba mostrando la foto de Freddy Le estaba en mil y no sabía Que era Freddy Krueger Y le estaba mostrando la foto Y lo intentó ¿Qué? 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 Lo podés ver en el On Demand Y la vas a pasar genial Pero a Mili no lo había entendido Entonces se lo estaba explicando Con nada que no se pongo Porque no saben nada Acá ponen algo que están así Ángel se ríe y nacen aditas Ay, mal A mí un día tenés que venir vestida de hada o algo No sé Sos como un ser mítico Tiene una carita de... Es Tinker Estamos en si va a amar o no va a amar la chilena Este fin de semana Ay, ¿por qué? ¿Le importa? Porque dijiste que... Me da que el fin de semana Como que uno prepara un poco Para que tenga la casa linda Por si vienen amigos, visitas o cosas Sí, claro Yo lo preparé en realidad Para mi bienestar mental Porque necesito orden Y la semana estuve muy a full Y llegar a mi casa con desorden Me pone del orden Entonces me levanté temprano Acomodé Y fue como Ay, qué olivio Viste que vos hablamos de esto De que para mí la limpieza Es algo terapéutico No lo derivo con nadie Porque siento que no lo necesito Sí Y por muchas veces que a veces piense Ay, debería derivarlo Digo, no En realidad lo disfruto Me hace bien acomodar mis cosas Quizás me da un poco de paja Pero después me pongo música Y lo hago más agradable Pero bueno, me hizo re bien Y aparte nadie limpia como vos Nadie limpia como yo Y los aromas que yo quiero Y como cuántas veces tengo que pasar El repasador, el trapo Lo que yo quiero Lo paso cuantas veces quiero Y me gusta, me gusta la verdad Siento que hoy en día En mi espacio no negocio Ni en pedo Como que hoy en día No negociaría convivir con alguien Por ejemplo Ni en pedo, eh O sea, prefiero vivir sola Mucho tiempo Me di cuenta Mientras podamos Yo también prefiero Sí, creo que no viviría con nadie Mucho tiempo estuve con roommate Pero ahora necesito Che, ¿ya almorzaron? No ¿Cómo que no almorzaron? No almorcé No, yo tampoco no almorcé Porque Yo sí Tal vez me recuerden De la película Dos mujeres y un camino Donde engordé 20 kilos Pero no, en este caso No tiene que ver con eso Tiene que ver con que yo En mis almuerzos Elijo acompañarlo con Acuario Porque si no te pareces oso Con agua sola Es como que necesito ¿Viste? Una cosita como Qué rica la acuaria Ay, me encanta Darle como un pequeño upgrade Y siempre lo acompaño con Acuarius En este caso Esta es mi favorita Que es de pera Esta es la de pera Es la favorita de Diego Me encanta la de pera Che, tiene que haber más Viste cuando vas a restaurar A veces la de pera No la tienen Te meten el de pomelo rosado Te meten de naranja De manzana Pero la de pera Tiene que llevarlo Es rico también Pero la de pera falta Me encanta Acuarius tiene todo el sabor Para tus comidas Las comidas se ponen Mucho más divertidas Cuando las acompaño Con Acuarius Gracias Acuarius del amor Por estar con nosotros Me gusta, me gusta Me parece un buen programa Definitivamente es muy importante Para mí Acompañar la comida Con algo que me resulte rico Y no solo con agua Como que el agua me Agurre Igual depende Viste Me parece muy fome Yo les traje Una especie de propuesta Que yo le diría Mi revancha Tu revancha Ah, y es verdad De la puta madre Por la de ayer Muy suave Ya que no almorzaste Nos bajamos Lo que se llama Chapulines En México ¿Qué son los chapulines? Los grillos Los grillos A mí me re gustan Yo conozco chapulín colorado Los chapulines son grillos Son grillos Yo ni en pedo como un grillo Sí No, soy vegetariana, ¿no? Son riquísimos No voy a comer un grillo Son riquísimos No va a pasar, chicos No me pagan lo suficiente Voy a pedir un aumento Pará Pero vos No entiendo Vos trajiste grillos Pará, pará, pará Vos trajiste insectos Está loca esta De verdad que no hay chance Estoy tranquila Porque no lo voy a hacer Marley construyó una carrera Comiendo insectos Hay que pensarlo Pero está buenísimo El grillo, chicos Encima Tienen un montón De vitaminas Y propiedades No hay Chicos Pará que Laila Pará La chica de las arcadas No puedo No sé que iba a poder Pero no puedo Pero a ver Agárrala una Aunque sea una Ay, pará Igual no se preocupen No vomito En general En general Cuando no es en general En particular No, es que no quiero saber O sea, nunca me pasó Igual estos son muy grandes Muestrenlo Miren, no, no Miren, no, no Miren, no, no Ay, no, no, no Eso es como cuando te quedó En el balcón Que no barreses mucho Que tenés unos insectos muertos No, no, no Lai, lo vas a comer No, igual es mucho, chicos Qué asco, por Dios Mirá Laila, mirá Laila Tiene los ojitos de momento Miren su patita Vos haces una cámara Una Laila cam Porque necesito que no Se pierda nunca Los intentos Mirá el azucarito Por favor Pará Yo necesito Que Venga, vení Buda, Santicoma Ángel No, yo no soy vegetariano No, vos no sabés Qué mentira Se fue Santicoma Se echó los huevos Se fue No, para Pero no vamos a tener un sonido No, pero que Ah, se animó Se animó Ah Pensé que venía a comer Antes Santi no se paraba Se dieron cuenta Está nada cerca a Minata Moonwalk Si fuese Patrick Familia Lo probarías Igual tiene olor a la salsa de soja Dejá de tocarlo Andá ya, comelo Me lo comó O a caldito también A caldito Le mando No, amiga Esto no va a pasar Le mando Ni en pedo Qué asco Se puede ver, che Podés No, no, me muero ¿Cuánto podés zoomear acá Para probar el zoom De estas cámaras impresionantes Que tenemos? Miren, a ver No, se me salió una pata el mío El bien no tiene pata No hay chance A ver, a ver No tienen patas Ah, este tiene dos patas Sí Que me hace Ella Muy bien Me produce una tristeza ver esto Pregunta Esto no es picante No, no es picante Pero estamos hablando de un En realidad debemos comer un ser vivo Sí, chicos Comemos ser vivo todo el tiempo ¿No? Cuando sos carnívoro ¿Vos podemos hacer un ASMR de esto? Si quieren, pido móvil Pido móvil Y voy acá por los zoom Para ver si alguien come Lo tenemos Ahí va, perfecto Si fue la producción Son unas hijas de cuca Lo está armando en este momento Como si fuera El equipo de De Formula 1 Armando el auto ¿Vamos a hacer Hacemos móvil con celular O hacemos móvil directamente con cámara? ¿Estamos on going? ¿Estamos para poder hacerlo? Estamos a punto de comer grillos Los trajo Nuestra querida Cami Gorban Que fue con su padre Para mí tiene que ir Cami conmigo Porque creo que es ella La que quiere Che, miren la chilena Ya entró La gente lo pruebe La chilena a veces Es una como insectos Como lo que Para la chilena Lo estoy recomiendo Alta Alta Diana De B Invasión Estraterrestre ¿Podés buscar Diana De B Invasión Estraterrestre Para que entiendan Por lo que digo Para que no quede como un viejo ¿A qué tiene gusto? A grillo Está buenísimo, chicos Tiene como Es saladito Tiene como una esencia De pimentón rojo Pruébelo Pero tiene gusto Que a tipo a maní Aderezo de pimentón rojo Te lo juro, Laila Mirá que yo soy muy buena Con los aderezos Sabe a pimentón rojo Es que el saber Que es un grillo Te da asco No, no, no Voy a pensar en Te juro No te vas a sentar Con los ojos No, no, no Que sabe Ahí está, dale, dale Mirá, mirá Ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale No quiero Porque parece que estoy haciendo teatro Y realmente No, dale, dale Atención Nos plantamos Laila Rot Lo va a probar Matica, matica Ay, está mordiendo un grillo Matica, matica Dale, dale No, Laila Vos podés, Laila Vos podés Vos podés Vos podés, Laila Lo comió, lo comió Lo comió, lo comió Lo comió, lo comió Lo comió Me mata Laila Haciendo arcadas Es el mejor momento De mi vida ¿Qué opinás entonces? No sé, chicos El saber Es imposible La mente anularla Es difícil Anular la mente Chino, vos no lo hiciste No, lo voy a hacer ahora Tienes ahora Pimentón rojo No, para mí Tiene gusto A caldito A caldito A caldito Da mucha impresión Porque ves Si es un insecto Y es como Cuando vas al balcón Que no barres hace mucho Que encontrás un bicho bonita Lo tenés que masticar Saboreado Evo, está Guido acá Guido, ven a probar grillos Guido, querés probar Guido, no, aborto Guido, guido Guido Te ponés peluca Te ponés peluca En Fútbol de la Muerte Que no vas a comerte un insecto Acá, dale Vas a tener que comerte un grillos Dale, Guido Bueno Ahí está, mirá, mirá, Guido A ver, Guido Dale, Guido Dale, Guido Comete grillos Eres Guido Coralo Es el director artístico del USU Llegó con todo Para imponerle su improta La otra vez que viene A ver el programa en vivo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah Le gusta Te voy a pedir un frasco ¿Viste? Ah, está muy bueno ¿Viste? ¿Viste? Atención Muy bueno ¿Viste? Tiene como sabrá caldito de Bueno, voy Voy entonces Caldito de chino No tenemos de sponsor A partir de mañana Sí, nos encanta Voy Haceme un PPP Atención Ay, no, no Está buena Me gustan los insectos Idiotas ¿Qué pasa? Es rico Qué asco No, gracias Yo te sigo ¿Viste qué rico que está? Amiga, probá uno No, voy a probar un grill Dale Yo quisiera Quisiera saber Porque Sofi Directamente es como decirle Que tiene que matar un bebé No va a comer Exacto No voy a comerlo Quisiera saber Si Laila puede moverse Por el edificio del USU E ir con insectos A ver ¿Quiénes se animan del USU A romper su propio paradigma Y se aprueban a probar Se animan a probar un insecto Estamos con Laila Sin retorno ¿Qué más? Llevamos Laila Por el otro lado Me pruebo el grillo Mientras que No sé si estoy al aire O no estoy al aire Estás al aire Pero decidí que voy directo A Patria y Familia Porque la gente comercial No me va a dar bola Claro, che ¿Me están escuchando? Permiso Mirá mal el debut del grillo Sí, se pudrió Yo soy la asiática Y estoy más acostumbrada A comer insectos, chicos Es verdad Si tienen que guardar los dildos Guárdenlos ahora Los dildos Pura proteína Dale, Sten Che Vamos a ver técnicamente Aguantemos un chiquitito Vamos a probar Mal está también para probar Muy bien A ver, Buda Animate a probar A ver Ay, sin miedo igual Ahí, entró rápido Está muy bien ¿Viste? Con una birrita ahora Bien fría Ahora, una birring ¿Yo sabés qué? Lo haría con una tostadita Ahí, palta Grillito encima Y la zampaba para dentro Salada, le metés ahí Tipo crotón Tiene proteína No, me voy a creerlo Es rico, ¿verdad? Lo tenés a ver A ver, Santi Pero es Lance El hombre de los tríos Si no sé qué está pasando acá Si querés sentarte No quiero torturar Está mucho delay Es rico, ¿viste? Es salado En realidad viene con mi melliza La estamos escuchando a Laila La estamos escuchando Pero no la vemos todavía Tenemos la posibilidad De conectar para que podamos ver Ahí está Ahí lo tenemos entonces Vamos a ver si la tenemos a Laila Porque estamos escuchándola Pero no viéndola en este momento Laila en su programa Previo a la gira por Europa Aparte está con la gente De Patri y Familia Que lógicamente Van a comer grillos Sí, obvio Aparte con hambre Uno se come cada cosa Laila Pará que vamos a ver Si tenemos No la tenemos todavía Laila La tenemos acá Este está prendido Sí, está ahí Pero no te escuchamos No, ahora no te escuchas Es que te estábamos escuchando Pero no te podíamos ver Se parece El sabor, chicos Tiene como un sabor Medio está invadido Por el sabor De una intervención Como decirte De un caldito De verduras No es que La definición podría ser No sé si el ¿Está prendido? La definís Budix Te estábamos escuchando mal igual Bueno La definición podría ser Como un fruto seco Entienden Como si fuera De textura Una pasa de uva Una almendra Algo así No, pero más crocante Más crocante ¿Se me escucha? Ahora sí se escucha ¿Ahora se escucha? Laila Sí, se escucha ¿Qué tal? Estoy acá Estoy entrando Y está la gente De Patria y Familia Como siempre Los podemos encontrar De la manera más natural posible ¿Qué? Tofi Ay, hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? La ensalada Perfecto Porque la otra vez Si hay olor a vinagre En la oficina Quiero decir Por la ensalada ¿Querés agregarle Un condimentito A la ensalada? No, no, no Yo no Pero recién estábamos comentando Que Manu tiene muchas ganas De probar grillos Sí, mirá lo que tengo acá Mirá lo que tengo Grillo Una locura Manu Acá alguien Alguien Acá hay Mayen Por favor Yo fui a su programa De Buena Onda No, lo peor es que te obligué Yo a venir Ella me obligó Entonces ahora Mirá No son grillos Son chapulines ¿Quién no comería un chapulín? O sea Es otra cosa Tengo una mala noticia Que se lo coma Que se lo coma Que se lo coma Usted ya tiene el vaso de agua Como para De última tipa Como si fuera un ibuprofeno De última Pasa que ya me comí el postre Ana Chiara todavía no está por el postre Ana Chiara todavía no está por el postre Ana Chiara Atención Ana Chiara Ana Chiara Ana Chiara ¿Cómo estás? Ana Laili ¿Todo bien? Tenemos que desmentir Porque nosotros estuvimos diciendo Que nos llevamos mal Pero nosotras nos llevamos re bien Somos las bestis Obvio ¿Y qué? ¿Vas a dejar una bestie tirada? No No ¿Qué? Has comido cada cosa Ana Chiara Bueno chiquito Es horrible Es horrible Este 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 Pero que lo mastique No que no lo trae Tipo ibuprofeno Igual tiene gusto a caldo ¿Te gusta el caldo? Depende Bueno Un candito Un candito Pero que lo mastique Ahí va Ahí va Que lo mastique No Que no lo tome Tipo El turro El turro que lo va a probar El siguiente Vamos turro Sos vos Que vomite Que vomite Vamos turrín No Ahí está Ahí va Ahí va Ahí Lucas sí Vamos para allá con el mix Lo tenemos a Lucas Para afuera Ay Dios Dale Luqui Esto me lo van a tener que pagar Olvida Estoy a cara lavada Vale Que siempre se hace su make up Sí, sí Ay Ay está como muy entero Ay sí, sí Ay pero si tiene este gusto Entero igual Tiene la dentadura que tiene Mirá como lo come Sí, perfecto Dale Me gusta Te ha comido un bicho Sí, es más del montón Tenemos a Fefe también acá Fefe Te amamos Lucas Está Fefe Dale Fefe vení Se niegan Se niegan Pero mira esto Debe mirar esto Se junta Uhhh No ¿Qué? Está demente Le dijo Le dijo demente Me parece mucho Bueno Muchas gracias Patri y familia Siempre son los mejores Son los de y familia Patri y familia Patri y familia Está llegando Laila Rota En este momento con el móvil Ahí estoy volviendo Y vamos a hacer contacto con ella El índice Este De Comedura De insectos ¿Qué? Bueno ¿Quién es? Sí ¿Qué pasó? Estaba vivo ese grillo Estaba re vivo el grillo Laila Laila quiero que sepas Que una de las características Que más sobresale de tu tarea Tiene que ver con el móvil Exteriores Lo haces muy bien Si tuviésemos la posibilidad De retorno directamente Hacemos el programa Todo en móvil Es muy bueno lo que haces Quiero felicitar Me encantan los móviles Me encanta Patri y familia También que siempre se copan Chicos Aguante ¿Por qué estaba fe? Poco le cuatro Siempre cuatro fe Aparte la gente decía Que guacho que soba A nosotros nos llamó la atención Porque es lo que pasa siempre Cuando entran a la oficina Ya es algo normal Entrar y que estés cuatro ¿Eran cuando eran chicos Muy rompehuevos Con el tema de la comida? ¿Qué recuerdan? Yo soy re piqui No me gusta Esto no No quiero cortarme La corteza del pan lactado Mamá ¿Qué onda? Yo vieron cuando decían El hombre que resuelve No resuelve Y que se maman la familia Yo crecí en una familia Donde me resolvían todo En mi casa Sí Yo tuve una niñera Toda la vida ¿En serio? Sí Ay toda la quita Y lo que hacía la Rosy Le mando un beso a la Rosy Era Me pelaba las uvas Y le sacaba las No Fija Una tortura me parece Que te pere la uva Y hoy me cuesta comer la uva Porque de chica La acostumbré Pero el tema es que Bueno también eso Cuando quiero comer uvas Ya no la tengo la Rosy Así que No como más uvas No como uva Pero me cuesta Como que cada tanto Digo ah Qué linda Que era mi infancia A mí me pasa que Cuando comía algo Muy seguido Me aburría Y después de un tiempo Me volvía a gustar Es como que me empalagaba De lo mismo Por así decirlo Por ejemplo La betarraga Menos me gustaba ¿Qué es eso? Betarraga Remolacha ¿La remolacha De la violeta? La violeta Sí ¿Cómo sabés? ¿Ves qué? Betarraga Sí, esta es más chilena que yo De repente La betarraga Bueno me pasa que no Sos una chilena trans Digamos Sí, es lo que soy Sos trans chilena No, tengo Soy transandina Claro, por eso Soy transandina ¿Y vos recordás alguna cosa Que era de la gran Come lo que hay en el plato Carajo No, era pesada Y sobre todo con la carne También por eso Un poco Ah, desde niña Tenés Sí, me da mucha impresión ¿En serio? Si veía algo No, no La sangre te mata Sí, yo No puedo disociar Que es un animal Entonces como que no No puedo Imposible Tengo acá el grillo gente Está acá Bueno, retirá Yo no con la infancia Pero en la adultez Me pasa que no me gusta Casi nada el cheddar Ay, amo el cheddar Ay, a mí esta vez Es una cosa que tampoco Salvo que nos vengan a auspiciar Ay, qué rico que sea el cheddar Amo el cheddar Casi no me gusta Y medio que me siento Como piqui Cuando voy a un lugar Y pido Las papas Pueden ser sin cheddar Y es como Ay, qué cosa más Naturalizaron Viste que lo ponen Como medio por default Papas con cheddar Con verdeo Con verdeo es como ¿Qué carajo? Y qué pasa es que Vas en una mesa Y hay varias personas Y bueno, la mayoría Por ahí prefieren Que venga con el No, papa clean Y tráeme aparte la salsa Que cada uno quiera mujer Aparte porque es un bodó Que se hace ahí Medio que no Sí, no soy fan de Pero allá de grande no Es como Me hincha un poco las bolas Que la gente tenga demasiadas Ay, pero escuchá Si tiene huevo No, sacale Porque en realidad Yo no como animales Que tengan pies Ni que hayan pisado el suelo Que También de sí Muy específico Ay, dale Come ketchup Si no te hace nada Yo cuando era Cuando era pendex Tenía la Imagínate Somos cinco hermanos varones O sea que era medio tipo Por en serie Salía la morfeta Qué paciencia Pero medio como que No tenía grandes dramas Pero sí me pasaba Que mi madre Yo si no comía El plato inicial Ese plato volvía a aparecer A la noche Claro Literalmente Me dice No lo comes Ahora lo voy a guardar Y a la noche Te lo voy a dar otra vez Y después de tres o cuatro veces Sentí que era más rico Comer la comida calentita Que comer la fría de mierda A la noche Que no me había gustado ¿No? Era como una pesadilla Como diciendo A ver si se olvidó No se olvidó La puta madre Está el platito Tuqui Y me comía Yo cuando era chica Casi no comía vegetales Y ponía si hacía fideos con salsa Si tenía los pedazos de cebolla Yo chupaba el fideos muy finito Para que me quede la cebolla afuera Y poder sacarla Separarlo Entendés como hacía Y me quedaba como que Si fuera un filtro de cebolla ¿Entendés? Y entonces quedaba Y me quedaba con la servilleta así Y dejaba la cebolla al costadito ¿Qué pasa? Muy buena estrategia A mí me pasaba que Como me tenía que comer Si todo lo que estaba en el plato Que era la Mamá decía Lo que estaba en el plato Hay que comérselo No se pares nada Entonces si comía Un churrasco con algo Que tenía selga Suponete Sumaba la selga Al momento de comer la carne Claro Entonces me dio como que Lo disimulaba un poco más Como que te olvidabas Que estabas comiendo Algo que no te gustaba Exactamente Yo era mañosa con los embutidos La carne cuando chiquita Creo que comía Pero después De los nueve en adelante No comí más carne Pero embutidos nunca me gustaron Tipo la prieta La longaniza La vineta Tipo el salamín Esas cosas Claro No te copas por una picadita Nada No, no tengo De hecho cuando vinieron a la casa No compré Queso y uva Queso y aceitunas Hice queso con Mermelada Me encanta el queso con mermelada ¿Lo hace con miel? Aceituna es polémica Mucha gente no le gusta la aceituna Hay mucha grieta con la aceituna Yo amo la aceituna Y cuando era chico Era muy adicto a la aceituna Hasta que una vez Mi mamá Me dio como que agrede Te llevó una granjita Para recuperarte de las aceitunas No, estuve internado Un mes y medio En una granja Para dejar la aceituna No, me dieron Es como que me dio Como 200 gramos de aceituna Y medio que me empaché Y por un tiempo dije No quiero más aceitunas Pero me gusta mucho A mi me pasó con una vida alcohólica Que salí y me chupé Pero groso Con esa sola bebida Licor de melón Licor de melón era ¿Qué te va a pasar eso? A mi me pasó Hay una que es marca No puedo decir Pero es una aperitiva Gan Gan El gan es muy amigo para eso Con eso Listo, estamos traumados Los que nos hemos emborrachado Con licor de melón Listo, traumados Yo con el verde Hecher's Reiner's Con ese Me agarré una vez Un dopón fuerte Y quedé absolutamente Veo la botella Y hago Oye Y cuando Cuando preguntaban en casa Qué tenían para comer Y su vieja Mi vieja siempre me decía Y se llama Como y calla Mierda Como y calla Como y calla No No me gusta la como y calla Y llegaba Y yo entraba A mi casa Y miraba Si que había para comer Al lado vivía mi tía Y entonces Si no me gustaba lo que había Decía Lo voy a saludar a la tía Decía Y miraba lo de mi tía Y entonces miraba Si me gustaba lo que había más De mi tía Decía Llámale a mi mamá Y decirle que me quedo acá Y entonces La llamaba a Laila Y se quedaba a comer acá Y entonces elegía Tenía dos menús El de la tía Clara Qué lindo Qué lindo eso Que te cocinen Aparte como eras muy chica En relación a tus hermanas Eras una maldita animada Yo te vas a la media Porque mi hermana Cuando yo tenía Seis Se fue a estudiar Y cuando tenía Nueve Se fue mi hermano Entonces medio que De los nueve para adelante Estuve Sí, más o menos Porque la ropa Me tocaba usada De muchos años atrás Entonces Sí, sí Era otra época El hermano menor Liga mucha ropa Claro, claro Mucho pantalón con pitucones Tenía cosas de hija única Pero tenía cosas que no Mucho pantalón con pitucones Mucho En hombros y rodillas Una vergüenza Para mi cumpleaños Me hizo ponerme Un pantalón amarillo Con unos pitucones ¿De qué color eran negros Los pitucones? No, eran como un Cuadrille violeta Horrible Horrible, horrible Era mi cumpleaños Aparte Dejame elegir otra ropa Las fotos eternizaron Esa desgracia de tu vida Sí, sí, sí Las voy a buscar Ay, sí Lo quiero ver Pitucon amarillo Tengo que buscarlo en serie Tengo que ir a serie Un día para buscarlo No vas muy seguido, ¿no? No, no voy muy seguido Es célebre ¿Sos célebre cuando vayas en serie Directamente? No, para nada De hecho el año pasado El anterior estuve En vuelta y media En el programa de OneRage Y me dijeron De ese recélebre Qué sé yo Y llamaron a la municipalidad Para ver si me daban El ciudadano ilustre Y atendí a un chico En la recepción Y dice ¿Conocés a Laila Roth? No Y al doctor Roth tampoco Como mi papá Ya tampoco es relevante Porque en una época Mi papá era celebrity El doctor del pueblo No, no Había muchos más Pero era bastante conocido Claro, el doctor Roth Y no Parece que se fue perdiendo Me gustaría hacer eso Llamar a ver a alguien En Santa Fe Si alguien me conoce Claro Hola, ¿qué tal? Así al aire ¿Conocés a Sofía Carlos? No, no idea ¿Querés que llamemos A la municipalidad de Santa Fe O algo o no? Son montones A la casa de gobierno A esta hora igual es la siesta No se puede llamar En serie No se puede llamar a nadie A esta hora claro Creo que haya nadie Ya lo vamos a probar La comida es un re tema Un tema muy interesante Sí Definitivamente Escúchame una cosa Estoy con ganas De que hagamos un juego lindo Sí Que me gustó mucho Que trajiste la otra semana Porque quiero que sepan algo Ay, sí A partir de este momento Empezamos a despedirnos De la presencia de Laila Porque se va a ir Una gira por Europa No a levantarguita Directamente a traer Lingotes de oro El oro que robaron Los españoles A América Latina Lo empieza a traer lentamente Laila Roth En sus cruzadas Por el océano Sí Hay un juego que hicimos La semana pasada Que me encantó Que era Adiviná la película Según sus peores reviews Me encanta Ah, Sofía es muy buena Encima Sí, yo gané Sofía adivinó Toda la bolsa Exacto Voy a poner reglas Entonces en esta Porque no quiero que pase Tienen que esperar Para arriesgar Aunque sea Que yo lea cuatro comentarios Hasta el cuarto comentario No se puede arriesgar Y solo pueden arriesgar Una vez Me gusta Entonces si lo dicen Y no es Pierden y quedan descalificados Me tienen miedo Estas son las dos reglas Que puse Vamos de vuelta a una regla Porque me la perdí Y la voy a cagar La primera es que solo Que se puede arriesgar Después del cuarto comentario Ok, perfecto Aunque si lo tenés Una idea antes Muy bien Y la otra regla Es que solo se puede arriesgar Una vez Si decís un nombre Y no es Afuera Muy bien Esto me da acuerdo Descapacitado Descapacitado Me parece re fuerte Que me digas así Descapacitado Ok, estoy tratando Me encantaría saber hablar Pero bueno A veces me pasa esto Vamos con la primera Vamos con la primera A ver Adivinar la película A partir de reseñas negativas Leonardo Oropesa Dice Es malísima No sirve No da risa para nada Las cosas que hacen Son mentepollo Me encantaría saber Si alguien de otro país Porque esto debe ser De otro país Mentepollo Mexicano Pero puedo imaginar Que es alguien Que tiene la mente De un pollo Bueno Tienen alguna pista Que es que no da risa Para nada Que es una película Que tiene expectativa De humor De risa Y que no lo da Posiblemente Siguiente comentario A ver María Inmaculada Victoria Sortega Un nombre de telenogema Dice Una sola estrella Nada Extremista Nada que ver Con la realidad De asquerosa Para mí Un bodrio La masacre sobraba Parece que nadie Tenía conciencia Un horror Dice María Inmaculada Victoria Sortega Acá hay pistas Acá me despista un poco La masacre La masacre Extremista Y humor Es algo Una sátira Vamos Sí Siguiente A ver No me gustó Dice Davis Davis Chávez Película que solo se puede ver una vez Nada impactante Inverosímil y absurda No entiendo que vio la academia Para darle un Oscar Ay ganó un Oscar Ganó un Oscar Ganó un Oscar Que Davis Chávez Considera que no se merece Che Película que solo se puede ver una vez Que era una película tipo Como Por Snapchat No sé No lo sé Vamos con el siguiente A ver Daniel Moisés Gastillo Aro Está enojadísimo Que escribe todo en mayúscula Película muy simple Y que no me hace conectar Con los personajes Donde el final Me dejó con la duda Esto bueno Ahí podemos ver Que otra pista A partir de ahora pueden arriesgar Si quieren Pará estoy re perdido Igual no tengo ninguna No vale googlear No vale googlear Acá hay algo que es que El final le dejó con la duda Esta es una pista Para tener en cuenta Y la podonga Te quiero Te quiero Eso fue un centro de la cabeza Que hizo Ticcabeció y entró Vamos con el siguiente Nicolás Sanguinetti Que tiene nombre De compañero mío De la secundaria ¿Lo podés actuar? Mi compañero Nicolás Sanguinetti ¿Lo podés actuar esta revolución? ¿Cómo le dirá Nicolás Sanguinetti? Cualquiera Cualquiera Surrealista E innecesariamente grotesca No es mi drama No es ni drama Ni ciencia ficción Un cualquier cosario Que inventa Que no deja absolutamente Ninguna enseñanza Acá te dice No es drama Para Nicolás Sanguinetti No es drama Ni ciencia ficción Pero el otro No era una cosa Y surrealista Y grotesca Yo tengo una A ver ¿Querés arriesgar? Parásitos Sí ¿El solo? Adiviné Acá están diciendo en el chat Que la chilena está mirando el chat No, no, no Yo me di cuenta Porque no, no Lo arruinó Lo arruinó Lo arruiné De repente, chicos Me bajó la date Y de repente Es esa Va vuelta al chat Y yo también Quédate Yo no estoy mirando Estoy jugando No miro el chat Lo tengo acá Porque estoy mirando El tránsito en Buenos Aires Descalificada Era para No me quemé vos Del chat Tremenda basura Dicen que hay mucha filosofía Bla, bla, bla Pero en fin En conclusión Hay clases sociales Vaya, por Dios Qué sorpresa Está bueno Muy Laila Esto es Laila Rott Es buena suerte Y el último Decía Muchas cosas irreales ¿Cómo no van a tener cámara en la casa? O saber de dónde vienen sus empleados O sea, son millonarios Muy poco creíbles Ahí está buena ¿Sabés que no la terminé de ver la película? Ah, excelente película La vi hasta el momento en el que descubren que abajo hay gente viviendo No sé si alguien la vio o no Hubo spoiler Y a partir de ahí Es como que no la vi más Medio como que me generaba cierta incomodidad Y es que Hay como una cosa, viste De chela Y todo el tiempo parece que está por pasar algo terrible Y no termina de pasar hasta que, bueno, termina pasando Hasta que pasa Sí Siguiente película No, igual No hay punto No contó Oíme una cosa No, bueno, me entiendo O sea, yo soy Yo cuento por los chicos que están viendo el stream No, pero no hay Yo lo que quiero saber del chat Es si el chat adivinó o googleó lo que yo estaba leyendo Para mí lo googlearon Porque si adivinaron me parece bien No pasa nada No, yo creo que lo googlearon Para mí lo googlearon Bueno, vamos Acá preguntan cuál es la película Parásitos Es la película coreana De una familia de clase alta Y una familia de clase baja Y como, nada Empiezan a suplantarse, digamos Está el meme, reconoció el taxi Que la mina está hablando Sí Bueno, es la razón por la que a mí me da culpa Que me gusten los días de lluvia Porque hay algo de como Ah, sí, a mí me gustan Pero de repente pienso que hay alguien pasando O el frío O el invierno O el invierno O el invierno O el invierno Me pasa Vamos con la siguiente peli Bueno, no vamos a mirar el chat Atención en este momento Vamos a jugar de posta No, loco, no miren Den vuelta a los teléfonos Dale, yo lo tengo acá Gato Morsa Hace seis meses Le dio dos estrellas O sea, le gustó poco Pero no, tampoco Le dice muy buena Pero no tiene mucho drama Le molestó que no tenga mucho drama Le dio dos estrellas Gato Morsa no la mató a la película Dos estrellas de última Pero no hay drama Y esperaba drama, evidentemente Gato Morsa Evidentemente Expectativa de drama Gato Morsa esperaba drama Atención Vamos con el siguiente comentario My Mystery Renuncia a todo Sigue siendo pobre No seas reconocido Y renuncia a tus sueños Solo por una familia Que te trata mal Ese es el mensaje de la película ¡Qué estupidez! Renuncia a todo Sigue siendo pobre Le pareció Ah, ya sé cuál es Faltan dos comentarios Para que puedas arreglar ¿Ya la tenés? No lo digas todavía Ah, no sé A ver Vamos al siguiente Todavía no digas nada Personal, Eva Lara Pero también le podés decir Illa Es lo que creo que dice ahí Personalmente me pareció Muy predecible y aburrida Desde el primer minuto Ya sabía Quién iba a ser el villano Y todo lo que iba a ocurrir No, entonces no sé cuál es Ay, no Te despistó ahí A ver, despistó Sí, me despistó Vamos con el siguiente Estoy floja hoy Pilar Joven dice Peor que mal Llamar a esto musical Ni saben cantar Ni bailar Ni actuar Vestuario y decorado Pésimo Que muchas canciones Y parte de la actuación Que nada tienen que ver Con la película Acá esta es para despistar Voy a decir Ah, pues no tiene que ver No es una película Tipo como la de ¿Cómo se llama? La que hizo Wolverine La, 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 la El actor que hizo Wolverine Ah, iba a decir El gran El gran show El The Great Day Showman Sí, ese no es Perdido, listo Ya estaba afuera Yo no dije Yo no arriesgué Yo solamente mencioné Sí, seguimos Basura diarrea Dices Pará, pará, pará Mejor insulto de la historia Basura diarrea Diarrea pura Me gustó más un capítulo De Peppa Pig Esta es una película Mediocre Nada recomendada para ver Mejor me voy a ver Peppa Pig Necesito que analicemos Creo que le gustaba Peppa Pig Necesito que analicemos Este mensaje Sí Basura diarrea Primero En mayúscula Diarrea pura Me gustó Como que Me gusta como Lo que encuentra Porque hay como una especie De objetivo De lastimar mucho En esta crítica Sí, sí Hay algo ahí Yo creo que hay algo también Perdón, porque dice Basura diarrea pura Lo cual quiere decir Que hay una diarrea Que está como Fluida Claro Pero esta es pura, pura Es totalmente diarrea ¿Te parece? No le gustó Una Basta Vamos con el siguiente Se me pica la nariz mal Parezco Réfalopero Me pica mucho la nariz ¿Qué carajo pasa? Sadat dice No me gusta Es muy falsa Y falta en el respeto A diversas religiones Pero tiene un lindo perrito La foto Bueno Pista acá No me gusta Es muy falsa Y falta respeto A diversas religiones Diversas religiones A ver si quieren ir arriesgando ¿No? Una más No la tengo Es interesante que usan La costumbre característica de México Pero es algo aburrida Y da sueño Ah, Coco Sí Recuérdame No me hagan Por favor Recuérdame ¿Y la masacre? Esta no tenía la masacre Era la anterior La de la masacre Ay, qué pelotuda Está re drogadita Esta igual Hay una parte que decía No me gustaron los vestuarios Los decorados Y era Qué película viste Fue raro esa Y había uno que no lo puse Pero se nota que había un restaurante Que se llama Coco Porque uno de los comentarios Que tenía una estrella Decía La comida llegó fría Y nos atendieron muy mal Y me pareció espectacular Lo iba a poner Pero no lo puse Porque dije Tengo que ayudar Tengo que ayudar Sí, yo lloré Yo la vi en un avión La miré Mientras estaba en el avión Llorando, llorando, llorando Diego estaba durmiendo Se despierta Me ve llorar Y me dice ¿Qué pasa? Le digo Vi Coco Me dice Ah, bueno La voy a ver yo Me quedo dormida Yo me despierto Diego llorando No, no por eso Coco, para el que no la vio Coco habla de Cuando uno pierde Un ser querido Cuando se muere Y tiene como una Podemos decir Una romantización O muestra como La cultura mexicana Vive la muerte Esto de recordar Está buenísimo Es una linda manera Recontra Es como el viaje A otra etapa Se festeja el día De los muertos En México Cuando muere alguien Hay como una especie En cada casa Un espacio Donde está la foto Donde se recuerda A la persona que murió Y donde no hay una cosa Como de tapar Sino de honrar A aquel que estuvo Y es muy lindo Para mí el concepto este De que uno no se muere Hasta que no se muere Hasta que te recuerda Es re lindo Es lindo ese concepto Ahora que dijiste Lo del avión Me acordé de una situación Que me pasó en el avión Que no tiene nada que ver Porque me causó Mucha gracia Es que Momento random Sí, momento random Volantazo Aclaran Cuando empezó el vuelo Aclararon por los altoparlantes Que íbamos a pasar Por la cordillera De los Andes Y que no nos preocupemos Que iban a haber turbulencias Pero que iba a estar Todo bien El efecto vivo Si todo el avión Se entró a estallar De la risa Tipo, claro Todos vimos La sociedad de la nieve Claro, claro Y se empezaron a mirar Con quién estaría yo acá Me voy a sentar Al lado de este Yo estaba con una sola persona Y nos miramos Tipo, viste la peli Y sí Voy a decir algo Para tranquilidad de la gente Que yo aprendí Gracias a la sociedad de la nieve Que algo que cambió De los 70 Que sucedió esto ahora Y que fue el impulsor En este caso Sí Que es que no dejan De buscar Ya Antes se cancelaba la búsqueda Porque se asumía Que había muertos Entonces Para no gastar plata Hoy en día No se deja de buscar Aunque se haya restos O lo que sea Se sigue buscando El vuelo Bueno, si ya fuésemos restos No tendría problema Que no busquen No busquen Pero antes era como Se asume que están muertos Entonces no gastemos más plata No lo busquemos más Ahora no Ahora es como No importa si están muertos Vamos a ir a buscar Y hasta que no encontremos resto La búsqueda sigue Mirá vos Me parece una buena medida ¿Adivinaron ya las películas? Coco era Coco era Sí, sí ¿Dónde había sido? Pensé que había otra más ¿Quedó una más? ¿Salió Cacón o no? No, no, no No me fui a lavar las manos Ah, perfecto ¿Por qué te habías ensuciado las manos? ¿Qué pasó? Con el grillo Con el grillito Todo lo que toqué Ay, sí O sea que ahora En un ratito Vamos a hacer una merienda Por eso Estuvo bien Así que bueno Como una virginiana Me lavo las manos Muy bien ¿Hay una peli más? Una más Bueno, vamos a enfocarnos Esta no sé si la sacaron La chica Porque las otras Se las mandaron Si la sacan Y esta no sé si la sacaron Yo no la saqué No la saqué Estoy triste porque no No saqué ningún momento Antes de meterme en la película Es viernes Sí Qué lindo, ¿no? Que sea viernes Como pensar un poquito En este momento del día Hacer un Qué lindo que sea viernes Y me encanta compartir Todos mis días con ustedes ¡Vamos! Te queremos Belú, te queremos Te queremos Belú, te queremos Che, la semana que viene Que se va Laila Vamos a una re-reunión Todos juntos Y sí No A los que preguntan ¿Quién va a reemplazar a Laila? Vamos a tener conductores Invitados a Granel Van a venir muchos Porque Laila es irreemplazable Igual nadie O que la reemplace Nadie Nadie Yo creo que voy a tener Un peluche con tu cara Acá al lado Me gusta Vamos a poder llamarte En algún momento Dentro del programa Para que cuando no estés Durmiendo o facturando Pero llámenme No, sí, sí Muy bien Bueno, la última Vamos con la última peli A ver si adivinan Genil Candlerón Dice Lo mejor que me pasó Fue no tener dinero Para verlo en el cine Cuando salió Es una muy buena forma Me gusta la crítica Esta como diciendo Los estoy viendo Pero estoy esperando Otra cosa Es de ese estilo Acá la pista Es que se podía ver En el cine En algún momento Se pudo ver en el cine Esta es la pista Vamos a la siguiente Jus Oliveros Dice Me ha parecido increíble Con una mezcla de amor ¿Y por qué le puso Una estrella? Nadie sabe No sabía Capaz no le gusta el amor A Jus Oliveros O por ahí Son esos puntajes Tipo Marcelo Polino Que te ponía un dos Pero era bueno Claro Puede ser Jus Oliveros Está confundida Sí, está confundida Ni voto secreto Como presidente Qué porquería de película Dice Joel Moisés Pech Díaz Es muy aburrida Estupidez tras estupidez Empoderamiento femenino forzado Ay, ay, ay A ver, atención Ahí está la clave La bronca que le dio El empoderamiento femenino A Joel Moisés Pech Díaz Me está viniendo una a la mente Bueno Tenés que esperar una Este o que sea Ok Genaro Isel Dice La verdad es que me parece Una reporron 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 Ya que no apareció El Chapulín Y yo querría Que este Porque es una Morrón de película Por cierto Vaya mie Realidad de pelíscula Simple guys Es más mejor Qué carajo Porque se pesó Porque pesó bien Pero de repente Se pesó en el mayor Le agarró Un principio Para mí es un niño Tiene una foto de cara Y no sabe escribir Puede ser Genaro Principio se ve ¿Cuándo fue que le agarró? La R de porron La R de porron Y que no apareció El Chapulín Y yo querría Que este ¿Cuál es Stumblewiss? Igual Stumble guys Aparte Es más mejor Ya no es borrachismo Si no es ignorancia Más mejor Más mejor Es más mejor Hijo de puta Dale Tony's Eye A ver Tony's El ojo de Tony Guión desastroso Efectos especiales Bien Un poco inestables Diseño de personajes Lamentable Una decepción Me mata ¿Ya se puede arriesgar? Sí ¿Capitana Marvel? No Afuera Me mata esa suficiencia De ella ¿Ya se puede arriesgar? Capitana Marvel Hasta ahora Hasta ahora No hay una figura ¿Qué nos cojo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te digo? Hernán es el más grande Y con ese pelo Te voy a decir algo Hernán Sos el más grande Realmente ese pelazo Ese cantante de Grupo Rafa Darío Pucheta Mirá Fue como una ráfaga Tu amor Es mala Es mala Dice Porque no me gusta O sea es mala Porque a él no le gusta No es que a él no le gustó Porque es mala Es mala porque no me gusta Muere gente Y algunos se hacen viejos Pero si no muere Se va a ser viejo Le rompe los huevos Que no se mueran Los que se hacen viejos Es girontofóbico Porque no quiere que se hagan viejos Volve a ráfaga Hay uno que se hace viejo Todos se mueren casi ¿Cuál será? Así que vamos con el siguiente A ver Si quiere arriesgar Sergio Pérez Higuera dice Es una película con una trama muy rebuscada Los viajes en el tiempo dejan mucha fecha Interestelar Y es más un homenaje que una película No es Interestelar ¿Cómo se llama? ¿Te la recomendé yo? No Ya arriesgaste vos chino ¿Cómo se llama? Recordemos Pista Estuvo en el cine ¿Barbie? No El feminismo forzado Eso puede ser en Barbie Tiene viajes en el tiempo Se mueren muchas personas Y se hacen viejas otras ¿Pero no puede ser una serie o no? No ¿Una película? ¿Queda un comentario más? No No ¿Sí? Sí Está bien No, eso es un cosmo de Twitter Ah no, este era el Twitter que te mandé No, no, no era el Twitter Este es el chifre que te mandé O sea, muere mucho Muchas personas Muere muchas personas Hay viajes en el tiempo Hay viajes en el tiempo Ay, Cami, no puede ser que no lo sepas Quiero decir, no estuvo tan lejos De Interestelar No estuvo tan lejos de lo que pensó Sophie Era obvio que algo bien Pero si vieron alguna Que hay viajes en el tiempo Es que viajes en el tiempo Tipo Buzz Lightyear No es No es Y es una película que podría haber Sí Es una película que a alguien le hubiese gustado Que esté el Chapulín Porque es un superhéroe Que no está ¿Querés que te canta tu vídeo? Y hay un montón que sí están Está leyendo el Chapulín No, ahí le Yo estoy fuera Yo estoy fuera porque yo arriesgué Hay alguien que le gustaría que esté el Chapulín Porque digo, está este, está este, está este, está otro Ah, Avengers Y el Chapulín no está ¿Avengers? ¿Cuál? La última de Avengers ¿Cuál? No me sale el nombre, boludo Endgame Endgame Bueno, ahí está Ay, yo no sé ni cuál es Licenciada Bueno, pero Aproxima tengo que curarme por esa película Hoy dije que la licenciada no vino Bueno Quedó en casa Espero que lo hayan disfrutado Que no hayan dicho ni una idea Yo no sé Lo hemos disfrutado Me parece muy creativo el tema de los comentarios Pero en un momento Hay que hacer algo parecido así Pero con los comentarios de Meli ¿Viste? Ah, de Maduro Libre Me encanta Hay cosas para tipo Sí, a mí me gusta Hay algo que hay que aclarar también Que cuando compras en esta plataforma Para dejar comentarios Te pide que tenga mínimo 120 caracteres Y entonces Ya no Ah, bueno Yo ayer tuve que hacer una reseña Y puse en el momento No podías decir tipo Pará, porque tengo que dedicarme 5 minutos Pará Es que se pasaba que mucha gente ponía Bien, me sirve Pero tengo que poner más cosas Así que les voy a contar lo que hice ayer Ayer fui a comer una torta frita Me encanta Me encanta que la gente ve eso Bueno, les tengo preparado algo A ver Hoy vamos a hacer una merienda de la mano Con plant Based Así que bueno Les traigo una merendita fácil Rápida, rica, saludable Para ustedes Me encanta Con la leche vive Con mantequilla de maní Frutita, granola Un tucco y rica Así que a ver Me encanta plant Che, vas con un mic Ahí tiene un mic la chile Claro que sí Me encanta Aparte que vos podés pedir todo Te lo llevan a tu casa Belu Esto es espectacular Me preparás una parada amiga Hola, ¿se escucha? Perfectamente Muy alto Hola, bienvenidos A Cocinando con la Belu De la mano con plant Bueno, tenemos la frutita picada Yo lo que recomiendo es ¿Querés que te ayude con el mic? Así tener las dos manos libres Bueno O Cami, Cami Tengo a mi compañería Yo tengo ganas de estar cerca de ella Vamos a decir algo Antes de que sigas Belu Se está portando recontra bien Pero recontra bien Toffee Y tipo Está metidito ahí Encontramos la vuelta Genial, continuamos ¿Por qué? Porque le traje su camita Tenemos esta granola íntegra Que es de frutos secos Yo voy a poner frutos secos acá Me encanta Este es para picotear No vamos a hacer un bolsito Pero es una re buena merienda Me encanta Le ponemos algunas frutitas acá alrededor Tuki Tuki Esa se la voy a las manos Recuerden que está haciendo todo Me lavé las manos chicos Fui al baño solamente por esto Voy a agarrar unas barritas de cereal también Ay, qué hambre que me dio Encima tengo que ir a entrenar después de acá La cosuña chicos Está un poco complicado Comida saludable Somos plant La plataforma de la integridad Me voy a intentar partir con este cuchillo de pan No Plant paste Mirá Lo podés pedir Y te lo llevamos a tu casa Un pedacito para confiar con tus amics Uy, quiero, quiero, quiero Qué rico Cómo me gusta eso que estás haciendo Por el amor de Dios Me encanta para tener en el auto La fruta seca Viste cuando querés comer Y para no comer Sí, está bueno Y aparte te zafa un montón Y es súper proteico Viste Te llena Que da bastante energía Y nuestra mantequilla de maní Para la gente que es vegetariana Vegana Tiene una banda de proteínas Todos los días como mantequilla de maní Es buena, ¿no? Es muy saludable Es re saludable Yo la comía con queso Y con galleta de arroz En un momento Yo me hago un panqueque Que después les voy a Ahora no puedo estar haciendo esto Pero después les voy a contar la receta Es facilísimo Y saben lo rico que queda Con mantequilla de maní Lo tendremos en cuenta Con los productos de Somos Plant Me encanta la fruta Con mantequilla de maní Me encanta Me vuelvo crazy Me voy a poner más bananitas Para que coman todos ¿Me quieren probar o no? ¿Quieren probar un poquito? Yo sí Un poquito de frutitos secos Re Tienen una Pero chico Che, y eso lo podés pedir todo Te lo mandan, Belú Sí Te metes a la aplicación Y te podés pedir lo que vos quieras Mirá, mirá cómo te bate Somos Plant Este juguito Es uno de mis favoritos Es de manzana natural Muy, muy bueno Yo quiero Leche Bueno, ¿cuál querés? Yo no mal Pero no, pero lo quiero Yo quiero Yo no mal Pero lo quería decir bien Como Si no hubiese puesto una cara Después de decir eso Pasaba Es que sentí que eso Pero bueno Era un momento A mí el tip que siempre comparto Es este de Antes de Servir la leche Porque la gente A veces En mi caso Yo le hacía como un orificio acá Para que no se No se Salga volando ¿Cómo se dice eso cuando? Bueno, entonces En vez de servirla así Volvió Tofi Tofi Estamos hablando De eso Hablamos Hay que servirla Ah, al revés Ah, nos contaste eso Es buena data Ya va Tofi Supera el tema de la soledad Dale hermano Venga, si no se pasa Yo también quiero eso Creo que quiero un poquito De la comida que está Ahí preparando Es que lo está haciendo Para compartir Olvídate Sí, vamos a compartir Ay, me dio un hambre La puta madre Tenemos todo lo que necesitamos Para una buena merienda Súper nutritivo Bueno, me agarro Me encanta Traerle algo Porque si no La manteca de maní Me va a quedar la mano pegoteada Me muero Ay, qué delicia Me encanta, qué rico Lo queremos mucho Plant Me viene re bien Porque voy a cumplir La segunda semana Yendo tres veces Desde la semana del gimnasio No lo puedo creer Te felicito Me encanta la banana Con crema de maní A ver, atención Está buenísima ¿Sabés que después De tener COVID Nunca más pude comer banana? Mirá Dato random En serio ¿Qué tiene que ver La mandarina con el perro? No sé Me quedó como Le siento un gusto asqueroso Y nunca más pude comer Así que me re duele Porque la banana es re buena Para entrenar y todo ¿Pero perdiste el gusto? Le siento gusto feo Y después la No sé qué te haces Después la repito Así que no puedo Pero voy a probar esto Hay un montón de cosas Que hacen que no quieras Y ya se lo voy a probar Che, qué rico Bien, bien negra Muy bien Me encanta Yo me hice fan De la de chocolate Belu Que trajiste el otro día Es muy muy rica La Ah, la chocolatada Sí, muy bien Es de soja aparte No te cabe pesada Está muy bien Yo pensé que dije Debe ser medio rarela Pero bien Esta es de castaña Es de cajú Muy rico Cajú ¿Cajú se dice o cajú? Sí, depende de qué país sea Depende si es portugués Cajú Claro Esto es muy buena Esta barrita Bueno Gracias entonces Belu A los productos De Somos Plan Ay, traje más chicos Yo pensé que íbamos a ser No, yo quiero igual Empezamos a sentir En este preciso momento Bueno, pueden hacer el pedido Todo, gracias Plan Los queremos mucho Un poco de nostalgia Empezamos a poner esa lista De temas Del viaje de egresado Al séptimo grado Me fui a Tandil Y en quinto año Me pude ir a Bariloche Con mis amigos Y en ese momento Del final Cuando todos nos abrazamos Y recordamos Las historias vividas Todos los momentos en común A uno se le cayó Una lágrima Y decías Boludo Tener casi siempre conmigo Pero boludo Tener que ir Boludo Y Laila Que se está por ir El programa Solamente por tres semanas Nos recagó Tres semanas y un poco más Pero sabés lo que va a facturar Cuando venga Mínimo Trae un par de zapatillas Jordan A vos te trae un buzo A vos te trae un knife No hay ningún tipo de problema A ver el sobrepeso De ustedes Empezamos a despedirte Laila Empezamos a despedirte Con canciones Y con sentimientos Y hemos preparado Algo especial A ver Porque así como ha pasado En las fiestas de 15 ¿Se acuerdan cuando uno va Y tiene la foto De la cumpleañera? Sí Hemos preparado Algo especial para ti ¿Qué? Para que todos podamos Escribirte Y que te pedimos Por favor Que te lo lleves al avión Así como está Dale, me encanta Para que puedas entrar al avión Y pidas permiso Permiso Y entres Viajo en primera Así que puede ser Oh, ¿qué es eso? Guarda Toda la guita ¿Vos vas a dejar en primera? ¿Vos vas a dejar en primera? Che, podría haber dejado Podría, podría haber Es el 5% del pasaje De todo lo que pasa Bueno Y hemos preparado entonces Para que podamos darle Un mensaje para Laila Lo hemos preparado Porque Laila Se está despidiendo Solamente por tres semanas La tenemos La tenemos con nosotros Y será reemplazada Por un centenar de talentos Gracias Porque ella es Irreemplazable Pero vamos a tener Distintos talentos A lo largo de estas semanas Una envidia Me da un poco también Como que un día Vaya uno de ustedes También así Yo tengo todos los invitados O que vengan igual Los invitados Aunque estemos todos Lo vamos a hacer Como que justo viene Un montón de gente Que quiere estar cuando viene Y es como Entiendo que viene Porque yo no estoy Entonces es raro Va a suceder De hecho mucha gente Ahí está Laila Ahí está Laila Vamos a mostrarlo Previamente Que escriba Miren ese cartel Que tenemos Tenemos una cámara Para ponchar El cartelillo Laila se va tres semanas Pero se sentirá Una eternidad Me encanta el nivel De exageración Se puede mostrar El cartelito Por favor Lo está tapando Mientras escribe Bueno pero que escriba De última Y después lo Ahí lo tenemos Lai tiene toda la guita Buen viaje Trae Souvenir Traigo Traigo souvenirs Yo quiero decir ¿Lido? Yo quiero decir Que yo te escribí Una carta Laila Ay que me encantaría Siento que lo que voy a poner acá Va a ser muy sencillo Porque le quiero leer la carta En realidad Dale A ver Bueno Ahí estamos viendo No podemos ver Mientras que escribe Pero estamos Disfrutando De nuestra licenciada Que pone la palabra justa No va a regalar nada Lai Va a ser Ahí está Me encanta Gracias Ella es Una de las filósofas De Concordia Entre ellos Que te sigas forrando Forever Le dije Concordia Que te sigas forrando con amor Me encanta Eso está hablando De la profilaxis Pero le voy a leer la carta Está hablando de eso Me parece bien Gracias Sofía Y ahora es el momento Gracias a vos Laila Laila te vamos a querer Te vamos a extrañar Laila Roth Empieza a despedirse Una especie de homenaje en vida A una de las artistas Del stand up Más importantes del momento Me encanta este momento Factura palos y palos por mes Me encanta ser protagonista De este momento Lo sabemos Sabemos que es así Que me digan cosas lindas Me siento muy cómoda Me parece muy bien Odio mi letra Y me siento mal en este momento Y no podía Pero era tan lindo Pasa algo de tensión También Pero te juro que No era un capítulo Era una dedicatoria Tipo la de guardapolvo De la secundaria Y electrodomésticos Te amo por siempre Es hoy Estoy triste Estoy triste Porque el sol se va Pero después viene Yo soy el sol creo A ver la letra de la china Siento que el chino Se va a extender Vamos a ver la letra de chino Que dijo que le da mucha vergüenza Ay que asco esa letra Me parece que Ay es zurdo Es zurdo Claro La vida no Será La Misma Misma Me pueden dejar terminar Bueno La vida no será la misma Porque ustedes tienen El predictivo de mis seres La vida no será otra cosa Y ustedes Ah te estuvimos manipulando la mente Sin voz Bueno no miremos No miremos para que no Que no se ¿Cómo se dice? Y ni vas Te quiero Mucho Yo también chino Lean Así como le hago Como candidato Está bien Me encanta La vida no será la misma Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Y la vida no será la misma Aparte voy a estar en Europa Mirá si va a ser la misma La vida No va a ser la vida Misma Voy a estar en un hotel Quiero Si me permiten Si me permiten Primero agradecerles A todos ustedes Que están del otro lado Acompañándolos tan gentilmente Dándole like En este momento La transmisión Somos Luzu TV Y estamos con ustedes Y lo disfrutamos Quiero que observemos Aquí se puede ver el éxito Aquí se puede ver Una mujer segura de sí misma Aquí se puede ver A Layla Roth Que está vislumbrando La cantidad de euros Que va a facturar Fíjense Voy a intervenir Esta imagen No Alguien muy solidario acá Bastante sorete Me dice Hacele un bigote Y ¿sabés qué? Le voy a hacer Un bigote A ella que confesó Algún día No sé si lo puedo Contar con todo el aire O no Mejor no cuento nada A ver No, no, no Layla dijo una vez Que de vez en cuando Me afeito Se afeitaba Y ahí lo tenemos Porque hay que intervenirlo Por alguna manera tranquila No hay que desesperarse Fíjate acá Vamos a hacer como si fuera Una especie Le voy a hacer una especie Si me permitís La analogía Un caruso lombardi Te voy a hacer un candado Un candado ¿Puede ser? Bueno Voy a bajar por acá Vamos a empezar acá Pues esto tiene que ser algo Ah, exageró Me parece que fue mucho Sí, bastante Ahí algo tranquilito No, porque hay que unir Esta parte del candado Te queda bien, Layla Yo como lo pensaría Voy a empezar a usar Me parece que voy a empezar A dejármelo Podría hacer otras intervenciones Pero me voy a reservar acá Layla, te queremos mucho Yo también Acá Voy a hacer un ¿Qué está pasando? Los voy A extrañar Está bien, como que soy yo La que escribo Me encanta Extrañar Igual yo me acuerdo Que lo voy a extrañar Qué raro que escribe Como de abajo para arriba, ¿no? Sí Estoy incómodo, chicos Ah, rarísimo Tiene que ir a la boca Para que sepamos Que lo está diciendo ella Como un eructo Como un eructo Efectivamente No, basta Un asomado En Chile siempre se hace Unos cuernitos Ah, me quedan bien, mirá Mirá como ya rápido A ese le dejo crecer Bueno, perdón Auto Ay, Layla, Dios Es un miembro Un asomado eso Porque es un miembro viril ¿Qué es? El que está en la quina El asomado Un pene asomado Un pene asomado Que la cabeza de pene Nosotros en el colegio Siempre hacemos asomado En los cuadernos Yo pensé que era una persona Creo que va a representar Un poco A tus tres compañeros Compañeras Atención Pará, pero ¿Está profunda? No, vos Esperá No seas tan ansiosa ¿Está en rima? Aunque sea Me grabaste justo Me siento Vamos con la carta Querida Layla Sí Así empieza la carta Hay una frase que dice Que no importa el tiempo que pase Sino lo que pase en ese tiempo Y acá no compartimos más que un mes Quizás menos Pero aún así Ya te vi llorar Ya te vi reír Ya te vi insultar magistralmente Y como no te gusta que te halaguen Voy a respetarte Y a quedarme con las ganas de decirte Que sos una de las personas más graciosas que vi Que tenés una capacidad increíble De saber casi todo de todo Que sos por lejos La más deconstruida del programa Que a pesar de tener toda la guita Sos humilde y sensible Es verdad Y que trabajar con vos Es realmente un enorme placer No te lo voy a decir Porque sé que no te gustan los halagos Buen viaje querida Layla A seguir facturando Muchas gracias La emoción Indudable Yo tengo algo también para ustedes ¿Qué? Sí ¿En serio? Esto es para el chino Son las llaves de mi casa chino Porque Cuando terminen la obra en tu casa Yo estoy necesitando que me cambien El hidrogrado se despegó Está como que Viste cuando haces Que por ahí si te sentás Se corre de un costadito Entonces Le ponemos la pastina Que vayan con los muchachos Un día Y que le ponga una pastina Ramón y la banda va para allá No hay ningún problema No quería Como no los conozco Yo sé que vos le tenés confianza a Ramón Pero yo Ramón olvidate No pasa nada Te puedo arreplar Bueno No Pero por qué Fede Fede está mirando y dice Empezó por tu familia Que lo cuides Y que por favor no tengas relaciones sexuales Encima de esto Por favor Dejalo en un lugar O sea Cuidalo Y que yo cuando vuelva No tenga el olor a culo Que puede tener Me lo voy a intentar Por favor Tomá Ahí va Es para que me lo cuide Es una plantita Que no quiero que se muera Qué linda Me la tenés que cuidar vos Dale Yo la puedo Recuerda Para mí es muy importante Esta plantita Porque me hace acordar A mi mamá muerta También A todos A mi mamá muerta Sí Es una plantita Que bueno Espero que la cuides Ahora está medio Es medio Yo sé que la ves medio decaída Pero es medio teatrera Un día le pones agua Y la planta es teatrera Es muy linda Es muy linda Y está tipo Ay me muero No me muero Y de repente le echas agua Y está tipo Claro Es dramática Es dramática Drama queen Sí Ay me encanta Que la cuides La voy a tener acá todos los días Hasta que llegues Bueno dale Y vamos a ver cómo se muera Vamos a tener momentos Donde de repente Tenemos a nuestros conductores invitados Y en una silla Va a estar esa planta Todos los días Todos los días Que va a estar recordando tu presencia Recordando la importancia De tu alma bella Esa alma errante Que decide irse por Europa Para venirse cargada De dinero De dinerilio Sí ¿Quieres recordar por dónde vas a estar Para que sea algún desquistado? Voy a estar El viernes que viene Tengo función en Amsterdam Pero ya está agotada Toda la guita Martes siguiente Estoy en Dublín En Irlanda Esto es real No es joda Martes creo que es El 29 Puede ser No me acuerdo las fechas Después tengo función en Madrid Todavía quedan entradas Para una de las funciones Son tres Que voy a hacer en Madrid Después tengo una función en Valencia Que también está agotada Así que lo siento Qué buena Y después estoy en Barcelona Voy a hacer seis funciones en Barcelona ¿Seis funciones? Todavía quedan entradas Para una de ellas ¿Qué? ¿Cinco agotadas? Tengo cinco agotadas en Barcelona Amiga Me tirás unos mangos Porque me parece que te agarras Olídate Así que bueno Nos vemos Es el último reforcito de la obra Son 10 mil dólares Algo tranqui Me falta un chiquitín ahí Así que bueno Nos vemos los que estén por allá Si tienen ganas Nos alegramos Nos alegramos infinitamente Lai De verdad te deseamos lo mejor Te queremos mucho Te queremos mucho Yo también los quiero Lo vas a disfrutar un montón No sientas culpa Porque la culpa judío cristiana Te va a visitar en algún momento Antes de empezar el programa Dijo yo En mayo me tengo que ir tres semanas No me juzguen mal Por eso es que no te juzgamos mal Pero te queremos Y en algún momento haremos contacto también Con Lai allá por Europa Sí, obvio Como hormiguita viajera ¿Estás de acuerdo? Y no se les ocurra jugar trivias Cuando yo no esté Porque rompo todo Sabes que mirá Tenía preparada Tenía preparada Puedo hacer una pregunta de trivias A ver si es la cierta Rápidamente Nos estamos yendo Ya se viene pata y familia Rápido, rápido, rápido Le preguntamos a Laila Roth Atención Un minuto de trivias ¿En qué línea de subte Se encuentra la estación Bulnes? En la D Correcto ¿Qué deporte practica un púgil? Uy, no tengo ni idea Con opciones ¿Boxeo o ciclismo? Púgil Voy a decir ciclismo Incorrecto ¿Cuál era el saludo De Minguito en Polémica del Bar? Ay, lo sé Hay opciones Dame opciones ¿Qué hace tri tri? No ¿Qué hace Elga? ¿Qué hace Elga? Incorrecto ¿Quién dirigió la película La historia oficial? La historia oficial es ¡Ah! Esta te duele no saberla Te hacés la cinéfila Chota Me sale Puenzo Es Puenzo, correcto ¿Cuál es la capital de Chubut? Las dos últimas Chubut Ay, odio esto Es un blanco mental Dame opciones Y no, son muy fáciles ¿Resistencia o Rawson? Rawson ¿Viste? ¿Qué serie protagonizó Sarah Jessica Parker? Sex and the City Correcto ¿Qué abunda en una hemeroteca? Hemeroteca Hay como, como se llama, diarios Correcto La última Ya se viene Patri y Familia ¿Cómo se llama el abuelo de Lisa Simpson? Abraham ¡Correcto! ¡No! Sí, Abraham, Abraham No, ya sé, sí A ver ¿Qué carajo? No Sí, sí Cuando decimos Una expresión Una expresión Sí, vamos Continuamos, perfecto Estamos en un pico de rey Tiene atención ¿En qué mundo viven los Avatar? En Pandora Correcto ¿Qué es una quimera? Una quimera Es como, no sé Algo falso Sí, pero es como algo Que algo a lo que querés llegar Pero que no existe Una ilusión Una ilusión Una ilusión Incorrecto Era una ilusión Pero te lo dije yo Siguiente pregunta Vamos con más ¿Cuál es el nombre de pila Del ex arquero Filiol? Pato Patricio No, ese es el apodo El nombre Pato No, no se llama Patricio Entonces, espera Osvaldo o Ubaldo 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 Matildo Filiol Correcto ¿En qué línea de subte Se encuentra la estación Piedras? Piedras está en la A Correcto ¿Quién dirigió la película Nueve Reinas? Nueve Reinas Bielisky Correcto ¿Cómo se lo llaman Los profesionales Que maquillan a los muertos? Son los tanatólogos Correcto No es que tanatopractores Pero tanatólogos Es correcto también Y la última pregunta ¿Quién escribió El libro de los brazos? Abrazos Los abrazos Perdón, perdón Yo sé, yo lo sé Yo lo sé No, no lo sé Eduardo Baliano Correcto Las venas ¿Cómo es las venas? Las venas de América Latina ¿Cuál es la capital de Santa Fe? Santa Fe y la Veracruz Correcto ¿A qué cantante se lo apodaba el Sorsal? A Carlos Gardel Correcto ¿Con qué nombre de humana Se presenta la mujer? Maravilla Qué bronca Finalmente Se desgarra Toda esa imagen que tenía Como era linda Diana Prince La última ¿Quién descubrió No, esta y la otra más ¿Quién descubrió la penicilina? Fleming Correcto Y la última ¿Quién fue el coprotagonista De la telenovela Malparida? Ella era La nieta de Mirta No, no me importa Quién es ella Él te pregunta La morío Era Taibo Raúl Taibo No, no, malísimo Pará, pará, perdón Laila me decepcionó ¿Cuánto había leído Que se acostaba con un viejo Y era Taibo? Gonzalo Heredia Gonzalo Heredia Laila final Lo tenemos a Fe ¿Hay alguna vez que Taibo Estaba con una joven? No, no sé Perdiste Laila Perdiste Laila Fuera joda Mala imagen Te vas a Europa No, la verdad que me encantó Porque me gusta Que tenga dificultad Lo preparamos Para que lo disfrute vos Estamos llegando Al final de nuestro programa Fe, algo que puedas decir De Patri y familia Quédense al programa La verdad Yo ya no sé Dónde más robar cámara Perdón que me tienen Que ver acá también Me encanta Pero quédense para el programa Vi un recortecito tuyo en Bondi ¿Cómo? Vi un recortecito tuyo en Bondi ¿Te gustó? Te banco, te banco mucho Bueno, muy bien Muchas gracias Quédense que hay una cita sorpresa Para Cami y Mayán Ay, amo Están encontrando al hombre definitivo Estamos encontrando al hombre definitivo Creo que hoy no va a ser el día Pero quédense igual Porque va a ser muy entretenido Un adelantito ¿Solo hombres? Solo hombres quiere Cami Y por ahora sí ¡Pará, Poco! ¡Pará! ¡Pará, Poco! ¡Pará! ¡Para siempre volvé! Que nosotros te homosexualizamos Todos en dos minutos Una que no pierde el tiempo es Cami Una que no pierde el tiempo es Cami Pero pregunto nomás Bueno, escúcheme algo Pero no es para Cami Gorman Es para Cami Mayán Claro Cami Gorman le gusta todo Hay un shipping, ¿eh? A mí me gusta todo Todo Bueno, pará, Pepe No, todo no, no digas eso No te gusta todo ¿Te gusta lo que te guste? Por algo trajo grillos Come cualquier cosa Exactamente Se chapó un conductor nuestro también Bueno, Buda ¿A quién te chapaste? Era por los grillos ¿A quién te chapaste? A un conductor nuestro ¿A quién te chapaste, Cami? ¿A quién no te chapaste? ¿A vos no te chapó, Chilo? Porque a mí me chapó Estoy por subir algunos clips De todos los chapes De Cami Mayán en Luso No, me encanta Mayán con Cami y Gorón Chicos, estamos llegando Al final de nuestro programa Estamos entrando al fin de semana Gracias a todos Por habernos acompañado Gracias a Santi Pérez Lange El hombre adicto a la pornografía Directamente a Santiago Buda Batilana Nuestro director La producción Mili Velázquez Ángel Edesma Cami Gorbán Ya regresada de México Con nosotros Male Rondina Licenciada Sofical ¿Algo que quieras decir Antes de que empiece el fin de semana? ¿Vos tenés que leer ahí Para recordar a nuestro equipo? ¿Tenés que leer los nombres Para recordar a nuestro equipo? Sé el nombre de todos Pero me parece una manera Más ordenada hacerlo Para no colgarme Y que no quede raro Luego sí Mira vos Eso quería decir Pero lo tengo Está maravilloso Yo quería decir que Sí, Belú Belú Negri Y quería avisarles Que este domingo Voy a hacer una feria Voy a vender toda mi ropa Atenta a mis redes Atenta a las redes Entonces de la Chile Todo muy barato Lleve ya Y te queremos mucho Yo también los quiero mucho Ay, pasanla linda Bueno, vamos a pasarla linda Vamos a intentarlo A mí me va a dar mucho fomo Pero también voy a estar Fomo pero mucha guita también Pero no lo vamos Sí, quédense en Patri Familia Porque Cami Mayán Hoy puede encontrar Al amor de su vida Los queremos mucho Buen fin de semana el lunes Volvemos a tener una semana linda Nos vemos, chao Nada Hasta la semana linda